Saludos madridistas, bienvenidos al estadio Alfredo Di Stéfano, bienvenidos a la jornada número 24 de esta primera federación en su grupo primero. Jornada importante, jornada que puede ser muy bonita, va a ser muy bonita. ¿Por qué digo esto? Porque el Real Madrid-Castilla si gana este partido se colocaría en lo más alto. Sería líder el Real Madrid-Castilla, pero para ello toca enfrentarse a un equipo que viene en racha. Un equipo muy difícil, un equipo complicado como es el Linares, que marcha séptimo, pero que está en una buena dinámica. Como he comentado, tres partidos consecutivos con victoria, diez goles a favor, por lo tanto es un equipo bueno. No, es que es el equipo más goleador. Ahora daremos datos, ahora comentaremos detalles. Lo primero, dar la bienvenida a José Luis Cabrera. Muy buenas. Hola, muy buenas, Julio. Muy buenas a todos. Lo segundo, Jesús Alcaide, como siempre. Muy buenas a todos. Muy buenas. Partido importante que puede valer un liderato. ¿Eso es oro molido en esta categoría? Sí, desde luego que sí. Además, el Castilla viene con el amoral por las nubes después de hacer ese gran partido en el Arcángel de Córdoba, ganando y sabiendo que en el Di Stéfano es un equipo muy potente, un equipo que genera muchas ocasiones de gol. El Linares es un muy buen equipo, es un equipo ofensivo. Seguramente no cambien su filosofía, por lo tanto, ese tipo de esquema le viene mejor a Castilla, porque es un equipo que con espacios te puede hacer mucho daño, pero ojo, porque si el Linares te domina en el centro del campo, te puede hacer mucho daño y es un equipo que, como bien ha dicho Julio, es el que más goles ha metido. El que más goles ha metido de toda la primera federación de ambos grupos. ¿Con qué sale el Real Madrid-Castilla? ¿Con qué sale Raúl González? Mario de Luis en portería, línea de tres en defensa para Edgar, Rafa, Marín y Marble. Los carriles serán para Vinicius Tobías y Obrador por delante, Mario Martín escoltado por Peter y Álvaro Martín en punta para el gol, Sergio Rivas y Álvaro Rodríguez. Pues mira, cuatro novedades respecto a Alcángel y ojo, las cuatro novedades son Marvel, que estuvo convocado con el primer equipo, Mario Martín, Eden de Eden, a Rivas, que marcó un gol con el primer equipo en el Mundial y Álvaro Rodríguez, que ayer en siete minutos se marcó dos asistencias. Yo cuento las dos, ¿eh? Yo también. No, desde luego, es que todavía no he visto una imagen que… Con la línea, estamos pendientes de ahí. De la línea de… Vamos a ver, creo que no lo vamos a ver. Bueno, a lo mejor en Tailandia parece, o en Surinam. Bueno, ¿y con qué va a salir mientras vemos ese sorteo de campos entre los capitanes de ambos conjuntos? Sergio Rivas y Rodríguez, lo decíamos, ¿con qué va a salir? También el conjunto del Linares, con Ernestas en portería, línea de cuatro, Duarte, Caro, Lucho y Candelas por delante, sala de máquinas para Lolo González, Aitor y Rodríguez coltarán al cinco, la derecha para Alex Sancrins, la izquierda para Fermín López, en punta para el gol, con el siete, Hugo Díaz. Pues un equipo ultra ofensivo, un equipo que es muy divertido de ver, de los más entretenidos de la categoría. El Linares-Castilla ganó el Castilla a 0-2, ¿os acordáis? Fue un partido espectacular y el Castilla tuvo mucho mérito en no encajar goles ante un equipo tan ofensivo y la verdad es que creo, esto tiene pinta de que va a ser un partido en el que nos vamos a entretener. Sí, seguro que hay muchas alternativas, esperemos que el Castilla domine más en ese juego abierto que pueda haber en el partido y haga valer su mayor calidad, pero seguro que vamos a ver ocasiones para ambos equipos. Pues todo listo, todo preparado, partido bonito, partido vibrante aquí en el estadio Alfredo Díaz-Castilla. El Real Madrid-Castilla atacando de derecha a izquierda completamente de blanco, haciendo lo mismo a la inversa. El conjunto andaluz-El Linares con Hugo Díaz ya puesto, colocado la afición del Díaz-Castilla, que espera los tres puntos, que espera terminar a eso de las ocho más o menos de la tarde. A ver si es verdad. Ser líderes, que es el objetivo, que es lo que busca el equipo de Raúl. Todo listo, todo preparado. Tres, dos, uno... Arranca el partido, mueve el conjunto andaluz, mueve el Linares, saliendo por la izquierda. Presionaba Álvaro Martín, que ha salido rápido, rápido por ese balón, metiendo la pierna Vinicius Tobías. Vamos a ver cómo salen ambos conjuntos. Lo que esperamos es lo que venimos comentando. Un equipo que es el máximo volador, el Real Madrid-Castilla, que tan solo ha metido un gol menos, pero el Linares hay que dar este dato, que marca muchos goles... Y encaja muchos, sí. Pero encaja muchos. Sí, encaja muchos. Es el segundo que más encaja. Sí, sí. De hecho, esa es la razón, porque el Linares no está en zona de play-off de ascenso todavía, de momento, porque es un equipo ofensivo, lo hemos dicho, el más goleador, pero quizá le está faltando ese equilibrio para conseguir que, marcando muchos goles, pues pueda ganar los partidos. La semana pasada gana 4-3 a Unionistas, iba 4-0, iba 4-0 y al final casi le empatan. Es decir, le falta ese equilibrio, pero la verdad es que es un equipo ofensivo e, insisto, divertido de ver y que puede ser un gran rival para este Castilla. Efectivamente. Además, en el partido de la primera vuelta llegaba en una dinámica que seis partidos allí... No, iba casi líder el Linares, recuerdo. Y el partido fue precioso. Muy arriba, pero fue el primer equipo del Real Madrid-Castilla al que no hizo gol allí. Sí, precisamente. ¡Ojo Tobías! Tobías que intenta marcharse el centro. Tobías toca en el defensor. No. Directamente fuera, sacará de portería el Linares. Dos derrotas en toda la temporada del Castilla. 17 jornadas seguidas lleva sin perder. Es un dato espectacular y más en esta categoría tan complicada, lo que está haciendo el Castilla de Raúl. Es que es una barbaridad, 17 jornadas sin perder, solo habiendo perdido dos partidos y uno de ellos... De aquella manera. De aquella manera. Bien, bien, solo perdió uno. Exacto, con la Corcón. Sí, sí. El resto es... Dice mucho de lo bien que están haciendo las cosas el equipo de Raúl. Juega por la izquierda el Linares, intentando meter entre líneas. Viene a recibir ese balón Rodri. Rodri con el control de la bola, buscando por el otro costado. Viene Aitor por la derecha, despliega las alas el conjunto andaluz. Sale Javi Duarte de nuevo para que sea Aitor con paciencia, con calma, pero con esa iniciativa que intenta también llevar los partidos en Linares, que lo hemos comentado. Lo hace siempre. Es un equipo que intenta ser protagonista con balón. Equipo atrevido, osado y que puede venirle bien al Castilla, pero tiene que estar fino el Castilla, claro, para superar a un equipo que va a ir a por él. Sí, es un equipo, lo estás comentando, que si se siente cómodo con la pelota, te puede generar mucho daño porque tienes jugadores de calidad y sucesivos. Mira, mira, el primer balón, mira, el primer balón para la cabalgada por ese costado zurdo de Álvaro Rodríguez, que la va a ganar. Vaya siete, ocho minutos tuvo ayer en Paplona. Sí, sí, pues espectaculares y que dice mucho de lo que puede ser este chico. Bien, Álvaro, Álvaro que colgaba el balón, desviado por parte del defensor, aparece Obrador. Obrador intentaba combinar de nuevo la ayuda defensiva por parte de Mario, anticipa Mario Martín, recupera el Real Madrid-Castilla, que quiere el mando también del encuentro, quiere la bola el equipo de Raúl González, quiere el liderato, ese es el objetivo. Buscando Edgar, Edgar entre líneas, viene a recibir el Mago, viene a recibir Sergio, Arribas por la derecha, la pide Tobías. Tobías que va a encarar, viene Vinicius, viene Tobías, Tobías por dentro, se marcha Tobías. La ayuda, saque de esquina para el Castilla. Vino la ayuda el cinco, jugador veterano, que muchas veces juega como central y lo ha colocado como medio centro defensivo para equilibrar. Yo creo que por ahí van dos tiros también del Linares, buscando ese equilibrio, colocar como cinco a uno de sus centrales. Sí, además para hacer también las ayudas a los laterales también, como ahora que se metía muy bien Vinicius Tobías, que ha hecho ya dos jugadas muy peligrosas. Allá va el centro, perfil diestro, Álvaro Martín, la rosquita, ojo, el centro, arriba, ah, pues cayó al suelo. Marvel se quijaba de un posible agarrón dentro del área, vuelve a controlar el conjunto de Raúl, retrasando la bola para Mario de Luis, que hizo un partidazo allí, tremendo, también manteniendo. El Linares, para variar, atacó, más que no marcó porque Castilla estuvo bien y de Luis estuvo muy bien, claro. La pasada jornada también con el Córdoba hizo dos paradas definitivas también. Ahí Mario de Luis. Tiendo un poquito de calma, ahora el colegiado, tanto a Duarte como a Rafa Marín, que en los últimos partidos no está teniendo fortuna, ¿no? Tampoco Rafa Marín, ya lo vimos precisamente frente al Córdoba, que tuvo una especie de encrucijada. También el colegiado allí en el nuevo Arcángel, algo extraño, porque no hacía nada Rafa, que se dirigía a él. Constantemente, sí. No entendía muy bien lo que sucedía. Balón por la derecha, intentando proteger ahora Hugo Díaz. Ese balón, Marvel recupera para el Real Madrid-Castilla, que sacará desde la banda izquierda. Minuto 4, acercándonos ya al 5 en este partido que promete mucho, promete mucho. Obrador, Obrador para Álvaro Rodríguez, intentando controlar. La consigue mandar al piso, al tapete Álvaro Rodríguez. Le encimaron hasta tres futbolistas del Linares, que por si lo conocían poco, pues ayer ya se graduó Álvaro Rodríguez. Pero siete minutos, yo diría que para la historia. Son siete minutos que marcan un arranque de carrera. Desde luego, y además hay un escenario como el Sadar, que allí no regalan nada. No, no. Regaló él asistencias, caramelitos, tanto a Vinicius que todavía, bueno, pues tampoco sabemos muy bien qué pasó. Y a Marco Asensio, que este sí valió. Balón para el Linares. Juega por la izquierda, atacando por ese costado. Viene a recibir Fermín. Cinco goles. Suma Fermín López, al igual que Hugo Díaz, los dos. Hugo Díaz, veterano. Cinco goles. Y protagonista, en una eliminatoria del año pasado, el Linares-Barcelona, que con todo lo que está cayendo esta semana, el Linares-Barcelona, el Linares se quejó del árbitro el año pasado. Perdió con un gol en el minuto 95 ante el Barcelona y se adelantó en la eliminatoria Copera. Ya todo está un poco bajo sospecha, ¿verdad? Incluso, bueno, el Linares se habrá acordado de aquello, supongo. Ya fuera de juego. Hubo lío, hubo lío. En el partido, me acuerdo. El Linares lo hizo muy bien. Adel Castilla. Vale, por mediación de Rafa. Rafa Marín con Marbel. Marbel, desde la zona de retaguardia, devolviendo tuya mía. Qué altos los laterales. Está claro, son los tres centrales los que van sacando el balón, con la ayuda de Mario, y los laterales altísimos, tanto Obrador como Tobías. Para el que no conozca a Tobías y Obrador, son dos extremos, prácticamente. De extremos, sí. Rafa de nuevo, esperando atrás. No busca una presión en Linares. Busca estar ahí replegaditos. Bien colocados. Álvaro, siempre ofreciendo esa salida al espacio. Intentaba recuperar. Sale por la izquierda, por mediación de Fermín. En largo. El balón que lo busca Hugo. Hugo Marbel, Hugo Marbel. Hugo de nuevo. Hugo le va a pegar. Fuera. Directamente fuera Hugo Díaz. Saque de portería para el Castilla. Jugador muy peligroso Hugo Díaz, veterano. Se la sabe todas. Ha salido muy rápido en Linares, ¿eh? Sí, sí. No necesita mucho para armar el ataque. Además, acabando jugadas, sabiendo que el Castilla contragolpea muy bien. De hecho, estamos viendo cómo están colocados prácticamente en su campo el Linares, tratando de no dejar espacios para que no maniobre bien el Castilla, para que no reciba arribas entre líneas. Y lance a Obrador, a Tobías, que como bien decís, están muy adelantados y casi son extremos. Y la gran del día, Stefano, que sabe lo importante. Sí, en este partido vale un liderato. No lo olvidemos. Es que el primero sube directo. Es que entrar en el playoff es un premio fenomenal, pero es que si eres campeón de grupo, subes a segunda directamente. Pero es que esos 17 partidos consecutivos invitan a soñar, sin duda. Está difícil, está muy complicado. Es un gran grupo. El Depor, Córdoba, el Corcón. Yovenen, por ejemplo, por detrás, cómo es el Depor. El Depor que ha ganado, ahora mismo se ha colocado por delante el Castilla, pero el Castilla ganando es líder. El Depor, sin duda, por historia, pues… Es el favorito. Incluso, como se ha reforzado en el mercado invernal, el hechaje de Lucas Pérez para ellos es oro. Jugando Linares, 8 de la primera. Ahora coleando, recupera Rivas. Ojo, que puede montar el contragolpe. Ya desplegaba las alas el avión madridista por mediación de Álvaro. Continúa Rivas, Rivas por la izquierda. Viene por la izquierda Obrador. Obrador que va a encarar. Viene Obrador, Obrador en vuelo. Ahí está Obrador. Intentaba marcharse por su carril, por su perfil zurdo. Obrador despica la defensa que intenta aprovechar ese espacio a la espalda de Obrador. Bien, Marbel. Bien, Marbel. Recuperando además para Obrador. Peter, Obrador de nuevo. Obrador que va a ganar la acción. Viene Obrador, Obrador al suelo. Continúa Obrador. Ese balón dividido. Va a haber córner. No, lo evitó finalmente el defensor. Ahí, 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 ahí. No ha salido. No ha salido, seguimos. No ha salido, Obrador. Levanta la cabeza, el cuero. Arriba. En dos tiempos. Ojo, Peter. Dentro de la era. Peter le va a pegar. Peter le puede llegar a Rivas, a Rivas. Ahí, mi madre, que estaba ese balón muerto, no llegó a controlar Sergio a Rivas. Despeja de nuevo la defensa. Es un partido de nervios para todos los equipos. Sí, el portero lituano, por cierto, Ernestas, ha dudado. Le hemos visto ahí un poquito dubitativo. Sí, y luego también ha faltado contundencia por parte de la defensa de Linares, que parecía un balón fácil para despejar a córner o incluso sacarla por banda. Y la han dejado ahí muerta. Y a Obrador le dejas ese carabelito y te pone un centro peligroso porque tiene un golpeo extraordinario el futbolista de Castilla. Y ya lo ha demostrado con ese centro que no pudo atrapar a Ernestas en dos tiempos. Sale de la división de los dos campos. Ahora por mediación de Rafa Marín. Arribas. Apareciendo en zona de tres cuartos. Aquí le gusta, aquí le gusta. Viene a Rivas en vuelo. Vuelve a despejar la defensa de Linares, pero le vuelve a ver. Está bien el Castilla. Está mandando, jugando en campo rival y atosigando a Linares, al que no le gusta, le gusta más atacar que defender. Y no tiene balón Linares, eso es importante. Es que el Castilla en el de Stefano, bueno, en general, pero en el de Stefano sobre todo, el prestas pérdida lo hace muy bien. El Linares es un equipo que intenta jugar, pero enseguida que el Castilla pierde la pelota, hay uno o dos jugadores que presionan el balón y consiguen recuperar. Y eso hace que el Linares no esté saliendo de su campo. Hemos repetido esa acción, mucho rebote, mucha acción, a punto estuvo. Sergio Arribas, de cazar el balón, presionando muy arriba Tobías, e intentaba meter el gancho, lo metió finalmente, saque de banda. Minuto 10 ya, este partido que va a tener, y está teniendo mucho, mucho ritmo. Sí, sí. El año pasado fue 4-1, ganó el Castilla, y entre otros, pues marcaron Álvaro Rodríguez y Arribas. El otro de Dottor y Antonio Blanco. Y Antonio Blanco. Y en el 0-2 de esta temporada, goles de Dottor y de Arribas. Se le da bien a Arribas. Sí, sí. Este equipo. Pues son buenas noticias, por otra parte. Sí, sí, buenos antecedentes. Buenas noticias para el bueno de Sergio Arribas. Sale el Linares, sale por la banda derecha, atacando por ese costado, por ese perfil, por ese carril, por mediación de Alex Sancris, que decide retrasar, poner un poco de pausa, de tranquilidad al partido. No le interesa tampoco al Linares. No, intenta tener balón. Partido muy de vértigo, de vuelta. Intenta tener balón. Ahora posesión larga. Defenderse con balón. Es a lo que está acostumbrado también el Linares, que intenta siempre tener esa mayor posesión que el rival. Él sufre sin balón. Este equipo hecho más para atacar que para defender. Arriba, directo, ese balón. Sobre la línea de fondo, sacará de nuevo desde la portería. El equipo de este hombre, de Raúl González, que sabe que hoy es un día importante, que hoy es una fecha clave, porque conseguir esa primera posición ya empiezas a mirar todo. Claro, de otro color. Desde arriba. Desde arriba. Y nunca mejor dicho. Desde lo más alto, de hecho. Exacto. No hay un pico más alto. Así es. Balón para Rafa. Rafa Marín, círculo central, jugando para Marbel. Busca el cambio de orientación. Invertir la izquierda-derecha. Buen balón para Tobías. Vaya control. Vaya control. La cosa la duerme. Le echa Superglue. Viene Tobías. Tobías atrás. Encontraba arriba. Saque de esquina. Muy importante que los laterales, en este caso, Tobías. Un auténtico martillo pilón por esa banda. Y vaya diagonal de Marbel. Sí, sí. En calidad ahí. Qué golpeo más bueno, porque además es que estaba muy alejado y lo ha hecho fenomenal. Luego el control muy bueno de Tobías. Qué rápido es este futbolista, el brasileño. Impresionante. Aquí de esquina. Mira Rivas. La pide Rafa. En cortito. Álvaro no. La cuelga. Ojo al centro. Marbel. A esta parte. Gol. Marbel para el Real Madrid-Castilla. La pone desde la derecha. Sergio Rivas. Acción a balón parado. Tenía las llaves Marbel. Tenía las llaves Marbel del cofre. Vino, 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 vino. Pronto el gol. A visitar el estadio Alfredo Díaz-Stefano. La percusión de Marbel. 1-0. Bueno, a Rivas ya la puso con música. Maravilloso. Y ya a Marbel le metió el estribillo para que le cantemos todos el gol. Maravilloso lo que ha hecho Marbel. Y maravilloso el toquecito de Sergio Rivas. Por cierto, octava asistencia de a Rivas. No está mal para un jugador que de paso tiene nueve goles. Y Marbel, espectacular el remate. Muy bien abrir tan pronto la lata. Bueno, fantástico. Hemos visto que no era fácil el remate. Ha tenido que girar el cuerpo porque le venía muy encima. Cuidado. Ojo, ¿qué quiere más? Ojo, que ven a Rivas, que ven a Rivas, que ven a Rivas. Álvaro. Álvaro le pega. Ay, 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 ay. Que empieza el partido. Ay, ay, ay. Que empieza el partido el Castilla. Bien, 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 bien. Bien, 13 de la primera 1-0. El primer golpe lo puso Marbel. Ya a punto ha estado de poner el segundo ya, Álvaro. El Castilla va con todo. Quiere más. Está ambicioso jugando en campo rival. El partido es muy importante. La fecha es muy importante. Y el Castilla se lo está tomando muy en serio. Y además haber marcado tan pronto va a provocar probablemente que el Linares arriesgue un poquito más. Y ahí el Castilla es un equipo muy peligroso. Y más sabiendo que el Linares, su fuerte no es la defensa. Ha encajado mucho golpes. Mira que vuelve a recuperar de nuevo para Rivas, Rivas, Álvaro. Álvaro dentro del área del recorte. Se quería marchar. Prácticamente en una zona imposible. Álvaro Martín a punto estuvo de cazar. Esa bola al 14 madridista. Por cierto, con este gol, el Real Madrid Castilla se convierte junto al Linares. Igual, igual al Linares. En el equipo más goleador. De toda la primera federación. Así que yo creo que este partido lo había dicho que prometía y promete que lo íbamos a pasar bien. Buenos minutos de momento del Castilla. Dale Linares. Ahora intentando cortar las alas al equipo de Raúl González. 1-0. Vale el gol de Marvel. Jugando el esférico Lolo González. Lolo González en ese desplazamiento en largo buscando el control de Candelas. Lolo de nuevo. Lolo buscando de lado a lado. Como las agujas del reloj intentaba Marvel ahora recuperar el esférico. Se marcha por la derecha San Cris. San Cris en la diagonal. Viene ahora replegadito el Real Madrid Castilla para aguantar esta cometida, esta ofensiva por parte del equipo de Enrique González. Apareciendo Lolo de nuevo que la va a colgar. Ojo el centro. Balón arriba. Cae Vinicius Tobías. Ojo de nuevo que llega apurando en el fondo el centro. Se pasea. Saque de portería. Bueno, hay que tener cuidado con la dirección en el centro del campo de Lolo que hemos visto que desplaza muy bien a un lado y a otro. Luego tiene a San Cris y tiene a Fermín también. Los extremos que son jugadores habilidosos y rápidos. Importante que estos futbolistas no jueguen cómodos, que no reciban en posiciones ventajosas porque el Linares basa mucho su juego en ellos. Y luego, por supuesto, al rematador Hugo Díaz. Hugo Díaz que tiene cinco goles, lo ha comentado Julio. Alex San Cris ha marcado tres goles y va ocho asistencias. El jugador que juega por banda derecha, lo he dicho, es un equipo que si tiene balón y le dejas te puede crear problemas. De momento hay que insistir en este Castilla que está dominando, teniendo balón y haciendo que Linares no se sienta especialmente cómodo. Por cierto, problemas para Vinicius Tobías en esa última acción, ese encontronazo. Vamos a ver si se puede recuperar el futbolista brasileño del equipo de Raúl. Qué destrucciones a Sergio Rivas. Y nosotros aprovechamos para recordaros que el mejor cine en Real Madrid Televisión esta noche a partir de las nueve y media, el Ángel Vengador a las once menos cinco de la noche, combate mortal. Y mañana seguimos con el mejor cine en Real Madrid Televisión a las nueve y media, el Justiciero de la noche, con Charles Bronson y a las once y cuarto, Get Carter, asesino implacable con Sylvester Stallone. Pues la cita con el cine hoy y mañana en Real Madrid Televisión. Ovacionado. Vinicius Tobías sale del campo. Vamos a ver si se puede recuperar porque es importantísimo Vinicius Tobías. Gran temporada del chaval. Y grandes primeros 16, casi 17 de esta primera parte. Linares, que solo asustó con ese golpeo, esa internada, esa jugada rápida de Hugo Díaz. Desde entonces, control para el programa de Castilla. Total y absoluto, que estoy ya leyendo muy bien lo que debe hacer en este partido de momento. Y de momento líder. En Edgar. Recuperando. Mitió la cabeza, más que levantó la pierna Edgar. Cate Edgar, el pasado partido jugó en Córdoba muy bien, muy bien. Hizo un partido extraordinario, muy serio. Y hoy también está ahí cumpliendo y haciéndolo fenomenal. Sin ser un jugador que está teniendo demasiados minutos. Es verdad que generalmente juega por delante Carrillo en esa línea de tres centrales, pero Carrillo se lesionó contra Córdoba y Edgar ocupa hoy su posición y lo está haciendo muy bien. Juega Linares. Juega por mediación. De Aitor. Aitor con el control de la bola. Sigue Aitor. Aitor para Rodrik, que baja un poco a recibir. Parece que es el que lleva un poquito más el mando. Juega el veterano medio centro, que es el que lleva un poquito la manija del equipo. Aitor de nuevo. Presionaba. Mario Martín, también Peter. Busca la parte derecha. Encuentra Javi Duarte. Ojo al centro. Balón que vuelve a segundo palo. Ojo al remate. Bien, Marvel. Ya estaba con la cañita preparada para mandarla a guardar el futbolista de Linares. Ha dado un paso adelante Linares desde el gol. Es un equipo peligroso. Existe mucho por las bandas. Sí, sí. Existe mucho por las bandas. Ojo al balón para San Cris, que va a meter el centro. De nuevo Marvel. Despica. Le llega Aitor. Aitor en cortito. El remate. Fuera. El remate de Candela. Se animó con el golpeo. Desviado. El Casillas está jugando muy bien, pero hay rival y ha llegado el gol y el Linares no se corta. Tiene mimbres para inquietar a cualquier rival y de momento ya ha tenido esas llegadas. Ojo. Le gusta tratar bien la pelota. No rifa el balón. Siempre intenta buscar la banda en la mejor posición para sus extremos o para sus laterales, como en este caso que ha habido una jugada por banda derecha con un centro, luego de nuevo metiéndola adentro para luego buscar el disparo por el otro lado. Es un equipo que ataca muy bien y si está cómodo y si se siente fácil para jugar la pelota, te puede generar complicaciones. Ya lo vimos en el partido de la primera vuelta que ese partido terminó 0-2, pero podía haber terminado. No, no, no. Lo justo era. 3-4. Sí, 3-4. Mereció ganar el Castilla, pero el rival también tuvo sus opciones. Bueno, con un penalti. Y este tipo de equipos, acostumbrados como están aquí, porque se cierran mucho, pues hombre, pues agradece. Es un equipo que te intenta jugar de tú a tú. Jugando precisamente en Linares. Sale desde atrás, desde la cueva, hacia la parte derecha, intentándolo mucho por este perfil diestro por mediación de Duarte. Bien. Obrador. Ahora recuperando el balón. Peter ofrecía la ayuda. Ojo que recupera a Alexander Criss, que se puede meter dentro de la continua. Nada, 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 nada. Nada. No. Nada. Y en todo caso de ser que no ha sido, habría sido fuera. Yo creo que no había ni falta. Pero no había nada. Peter intentaba recuperarlo. Lo va a conseguir. Ojo que puede montar el contragolpe. Ojo que va a haber espacio. Viene Peter, viene Peter, viene Peter. Peter en vuelo la puede jugar. Le va a pegar. No, continúa Peter. Habilita a Álvaro. Álvaro no hay fuera de juego. Le puede pegar el centro. Busca a Álvaro. También arriba. Se la tiene. Arribas, arribas, arribas. Atrapó Ernestas. Este es el aspecto que le va a venir bien al Castilla. El Linares, evidentemente. Te va a buscar, pero deja espacios, deja huecos atrás. Le puedes pillar la espalda. Y lo que ha comido, la iniciativa que ha tenido Peter, pues evidentemente se va a repetir en más de una ocasión. Y además con jugadores tan veloces. El propio Peter, Arribas, la zancada de Álvaro. Bueno, es muy peligroso este equipo en contragolpe, el Castilla. Y lo intentó en esta última ocasión con esa buena recuperación de Peter. Ayudando muchísimo, Peter. Ese trabajo que ha ido ganando poco a poco con los años. Sobre todo estos últimos, también a las órdenes de Raúl González. Y ocupando varias posiciones. Ha sido lateral, ha sido extremo. De todo. Prácticamente de todo. Creo que no le queda nada. Carriero de derecho, carriero de izquierdo. Defensa, a lo mejor. Central, ¿no? Es la única. Sí, probablemente. Pero claro, si estamos hablando de Peter. Y recordemos que en el Arcángel, pues marcó un gol importantísimo. Golazo, además. Existencia de Nico Paz, que hoy está en el banquillo. Sí, señor. Esperando el chaval, también su oportunidad. Y que marcó, además. Y que marcó. Gol de existencia. No está mal, ¿eh? Álvaro buscaba el pase filtrado. Era buenísima idea. De hecho, Peter hoy juega más por dentro, evidentemente. Y a la pierna, Álvaro Rodríguez, que ofrece también esa variante que te ofrece un trabajo. Bueno, ya lo vimos en Pamplona, de hecho. Que recuperó, él recuperó el balón de la asistencia del segundo gol, el de Marco Asensio. Intentaba marcharse ahora el Linares por dentro. La pedía Lolo González. Decide retrasar el balón para Rodríguez. Buscando la apertura en la parte derecha, con dificultades. Pero va a llegar Alessand Criss, que es eléctrico. Es buen jugador, ¿eh? Es muy eléctrico. Ojo, Alessand Criss. Ojo a este chico. Ojo a este chico. Sí, sí, es un jugador interesante y al que hay que vigilar. Que no existen. Sin duda. Tobías ya recuperado, parece, de ese pequeño problema que tuvo con anterioridad. 22, llegando al Ecuador de esta primera parte. De momento, vale el gol de Marvel, de este futbolista, precisamente. Uno de los que estamos viendo mucho con el primer equipo. Entrenando, viajando. Buen detalle ahora de Álvaro, dejando pasar para Rivas. Rivas con espacio, aquí tiene peligro, viene el mago. ¡Ojo! En Rivas le va a pegar a Rivas. ¡Al palo! ¡Qué crack! ¡Al palo, Sergio Rivas! Apareció el mago en zona de tres cuartos. Se marchó con una sola idea en la mente, que era la de disparo a la portería. Se perfila, se perfila. Arma rápido el disparo. Se estrella contra el palo. La tuvo el Castilla. ¡Qué buena conducción! Es imposible quitarle el balón. Lo lleva pegadito al pie, como si el balón fuera a una parte del cuerpo. Y al palo, ¿eh? ¡Qué buen remate! ¡Qué bueno es! ¡Qué lástima, eh! Y qué bien lo hizo también Álvaro Martín. ¿Cómo lo dejó pasar? ¡Qué temporada! Todos los partidos lo digo, ¿no? De Álvaro Martín, porque es que realmente lo está haciendo muy bien. Y luego a Rivas, pues, es una auténtica delicia verle jugar. Cuando arranca con esa velocidad, el balón pegado al pie. Y luego, qué bien disparo a portería. ¡Qué pena que no haya entrado! Estrelló contra el palo. Bueno, pues ya tenemos gol de Marvel y disparo al palo de Sergio Rivas. De momento, esa es la proyección ofensiva que está teniendo el equipo de Raúl González. Falta sobre Mario Martín en la salida de balón. Quiere sacar rápido. Ahora Mario, el agarrón claro de Aitor Gelardo. Aitor, jugador cedido por el Villarreal. Y que también tiene calidad. Sí, sí. Cantero del Villarreal que siempre... Siempre tiene jugadores interesantes. Este tiene buena pinta y hay que tener cuidado también. Un jugador Aitor. Ahí estaba esa electricidad. Esa velocidad que tiene Alex. Nada. No pasó nada. Tobías. Es Edgar. Edgar la pedía. Tobías más abierto. Decidiendo entregar ese balón para Marvel. Viene adelantando las líneas también el Linares. También tiene que dar un pasito adelante en ese aspecto. Sí, pero en el momento mantiene estar ordenado. No salta la presión. Prefiere estar ordenado, posicionado. Árbel de nuevo. La pide por dentro. Álvaro recibe Peter. Peter buscando rápidamente la parte izquierda. Buena jugada, buena combinación. Triángula bien la pone. Álvaro con el remate. Álvaro. Ojo el remate de Álvaro. Buscó la sorpresa. Y a punto está. Tuvo de tenerla. Esa zurdita en baja interesante, Cabrera. Mira quién viene. Que viene Tobías ahora más pegadito a la banda derecha. Aparece Sergio Arribas. Sergio Arribas levanta la cabeza al cuero. Balón arriba. La buscaba Álvaro. Despeja la defensa. Le va a llegar por el otro costado a Obrador. Qué metido en el partido está el Castilla. La va a poner Obrador. Obrador en el centro. Llueve, llueve, llueve ese balón. Le va a pegar. La pone Álvaro. Bajo palos Peter. Despeja la defensa. Otra. Otra más del Castilla. La tuvo Álvaro. Muchas dudas en defensa Linares. Se está confirmando. Lo estamos diciendo. Es un equipo ofensivamente muy bueno. Pero tiene muchas dudas atrás. Uf, uf, uf. Es el momento. Es el momento de marcar el segundo. Lo sabe el Castilla. Ojo al centro. Palo para Álvaro. Fuera. El remate de Álvaro Rodríguez. Que ganó el segundo palo contra el lateral. El testarazo. Bueno, el Castilla se está gustando y nos está gustando. Partido con mucho ritmo. Muchas llegadas. Aquí el balón que iba llovido. Y ha estado a punto de sorprender. La saca bajo palos. Ojo a Teresa ahí de bajo palos ya de Linares. Y luego en la última vaya centro de Álvaro Martín. Vaya guante tiene este chico también en la zurda. Mucha calidad. Y ahí gira el cuello de Álvaro. Quizá voy a quedar con la frente buscando el palo contrario, ¿verdad? Ganó bien el segundo palo. Eso sí. Sí, sí. Álvaro Rodríguez. Que te ofrece. Muchos van a pensar, ¿no? Es un jugador alto, por lo tanto con los pies va a ser más tope. Bueno, pues les enseñamos las dos asistencias de ayer y cómo elige la mejor opción. Y yo tengo una jugada guardada también en la hemeroteca de Álvaro Rodríguez. La temporada pasada en la que se marcha de cinco rivales. Dentro del área con el juvenil B. Antes de subir con el A. Y luego con el Castilla. Es que él tiene edad de juvenil A, que se dice pronto. Que tiene habilidad. En espacios cortos también es bueno. No solo en espacios largos, porque tiene una poderosa zancada. Sino también en espacios cortos. Tiene habilidad para irse en el uno contra uno y también para pasar. Es que en ocasiones su carrera ha jugado de extremo. Ha jugado por banda. Sí, sí. Inició más de extremo. Inició de extremo, de hecho. Ha sido más Raúl el que le ha puesto a la recuperación. Ha pitado falta. Se ha pitado una falta. Yo sé yo. Que yo creo que no quería pitar. Fíjate lo que te digo. Porque ha tardado mucho. A ver. Se resbala. Pues es que se ha resbalado. Pues se ha resbalado el futbolista de Linares. Se ha resbalado. Y nos hagan privado de una oportunidad bastante clara. Ojo Tobías. Mala señal. Tiene que irse. Lástima. Tiene que irse. Tiene que irse. Pues serán buenos los primeros minutos. Y no puede Tobías. Y la rodilla. Pero ya tenía de hecho una especie de vendaje ahí. Esperemos que sea simplemente un pequeño esguince. Está haciendo una gran temporada. Pues ovación para Vinicius Tobías. Sale Alex. Y sale Alex Jiménez. Nos hablábamos de juveniles. Otro. Otro. Efectivamente. La factoría que sigue en marcha. Que sigue funcionando. Esto no para. Nada. Aquí no para. Y esa posición. Especialmente esa posición. Lo que se viene en la fábrica en esa posición de lateral derecho. La verdad que sí. Vinicius Tobías. Está Alex Jiménez. Está David Jiménez. David Jiménez. Sí, David Jiménez. En el equipo de Álvaro Arbeloa. Pero es que por detrás, por ejemplo, viene también un tal Jesús Fortea. Fortea. Que es cadete de segundo año. Y está jugando con el juvenil de segundo año. Al igual que Paulo Iago, el mago. Pues fíjate. Esa posición está bien cubierta. Como ha decía Don Alfredo. La fábrica. Esto es la fábrica. Y esto no para. Eso es. Ahora donde Alex Jiménez. Tocando para Rafa. Rafa Marín. 28. De la primera. 1-0. Vale el gol de Marble. Obrador. Obrador iniciando la cometida. Viene, 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 viene. Viene Obrador. No pueden, no pueden con él. Tiene mucha velocidad. Tiene mucha zancada. También Rafa Obrador. Retrasando. El cuero para Marble. Círculo central. Deja correr ese balón. Finalmente Rafa Marín. Dejeando para Edgar. Que ahora sí le entrega para el eje. En el centro de la zaga. Rafa Marín. Marble. Marble con Obrador. Devolviendo. Tuya y mía. Claro, el Real Madrid-Castilla dice. Como no me vengas a presionar. Sí, la verdad es que en ese aspecto está bastante prudente. Prefiere no lanzarse a la yugular, a la presión. Y el Castilla está tocando con cierta comodidad. Mario Martín. Ahora viene la velocidad. La quería Sergio Rivas. No se entendió. Ahora con Álvaro Rodríguez. De la pierna Mario. Falta. Lástima que no se hayan entendido. La jugada era esa. Le tiró el desmarque por fuera a Álvaro Rodríguez. Y Arribas quería que se quedase en su sitio para luego dársela de pared. A ver. Pues mira, otra jugada que para mí no es falta. Pero bueno. Bueno. Esta se puede... Tiro más de veteranía. Sí, Lolo es de tu quinta casi, Cabrera. Sí, sí. El tiro de veteranía. Totalmente. Pero sí es cierto que la otra, la de San Cris, ahí se resbala y priva al Castilla de un contragolpe peligroso. Cuando el Linares aproximándonos a la primera media hora de partido, aquí en el Día Estefano, donde está ganando el Castilla. Ahora hacia la derecha, intentaba presionar Obrador. Pedía mano en esa acción, Obrador. Presionaba, ojo Álvaro, ojo Álvaro, ojo Álvaro, ojo Álvaro. En esa acción. Parece que se ha hecho daño. Sí, porque están pidiendo que la tiraran afuera. Mira, anticipa ahora a Les Jiménez, recuperando la Rivas. Y la va a echar fuera. Para el partido. Sí, sí, sí. Ahora el partido del árbitro. Vamos a ver que no pase nada. Ahí sigue, Álvaro. Pues vamos a ver. La rodilla. Se lleva la mano la rodilla. Vamos a ver. Ha debido pisar mal ahí. Ese es el solo, y esto a mí no me gusta. Mala pinta, sí. Mita poco, me gusta nada. Me gusta nada. Estamos hablando de un jugador que, escuchamos ayer, Ancelotti, como dijo, nos puede ayudar. Y nos va a ayudar. Así que esperemos que no sea nada, al margen de lo que le puede ayudar a Raúl, evidentemente, en este Castilla. Están enseñando acciones en las que se ha podido hacer daño en ese... Están mostrando, pues eso, todas las acciones. Todas las acciones en las que ha intervenido. Aquí es donde gana ese segundo palo y está a punto de conseguir. Yo creo que es en la última. Yo creo que es en esa presión. Vamos a ver. Pues vamos a ver si se queda en un susto. Esperemos. Ojalá. Mira, la buena noticia... De momento se levanta. Se ha levantado incluso dando un saltito. Sí, sí, sí. Eso no es mala señal. Mira, mira, bueno, menos mal. Van dando, venga. Menos mal. Poquito a poco esperemos que nada, que sea el susto. Él ha notado algo y esperemos que sea el susto simplemente de Álvaro. Porque también sería mala suerte con las 24 horas tan intensas que está viviendo Álvaro Rodríguez. O sea, jugando en el Madrid, dando dos asistencias y ayudando al Castilla a ser líder. Tú, vaya 24 horas. Tremendo. Viene el Sadar. Sí, sí. No es fácil, ¿eh? No, no. Fueron éticas y esperemos que redondas. Ojalá. Después de este partido. De momento, por lo menos, se nos ha quitado ese inicial miedo en el cuerpo que nos ha causado. Se da el susto. Mario de Luis, ojo a la presión. Adelantaba líneas. Ahora el conjunto andaluz sale por la derecha. Sale por mediación de Alex Sancris, que sin duda es el futbolista más de momento con mayor protagonismo en el partido. Es que es muy dinámico, muy rápido todo lo hace. Con el balón también bien pegado al pie, buena conducción, buen toque, buen pase. Cuando por la izquierda ataca el Linares. Vamos a ver todavía que están atendiendo en la banda. También jugando ahora con uno menos. Es el Real Madrid-Castilla. Aquí está siendo atendido Álvaro Rodríguez. Esa última acción. Vamos a ver si se puede recuperar el toro. Sí, señor. El uruguayo. Vaya, sudamericano. Cinco goles y su selección metida en el Mundial. Vaya, sudamericano, sub 20. Tremendo. Balón por la derecha, Alex Sancris. Y cómo nos gusta ese torneo, ¿eh, Jesús? Hombre. Cómo nos gusta ese torneo. Eso es muy tuyo, ese torneo. Donde vimos los primeros pasos. A Rodrigo. De Rodrigo. De Rodrigo. Qué canté. Siempre diremos que fuimos... Lo vimos los primeros. Lo vimos los primeros. Sí, sí, sí. Ojo, el balón entre líneas. Quería recuperar. Lo hace. Finalmente, Barrio Martín. Ahí está Peter. Peter en largo, buscando la internada. Mira, ahí está Álvaro. Aquí está Álvaro. El control. Va en la noticia. Y el control de Arribas. Pues bueno, uno más. A la pisa. Viene la incorporación de Álvaro Jiménez. Álvaro Jiménez con Arribas. Arribas para Álvaro. Tuya mía, Álvaro, Álvaro. ¡Fuera! ¡Corre! ¡Qué barbaridad! A punto Álvaro Rodríguez de marcar el segundo del Castilla. La exhibición de recursos técnicos de Arribas es absolutamente espectacular. Cómo devuelve de primeras, de taco. Muy bien Álvaro, por cierto, también entrando por banda. Ha jugado también muy profundo. Casi marca Álvaro. ¡Qué bien juega el Castilla! ¡Cómo divierte! Y qué bien está Arribas en este partido una vez más. Así llegó el gol. ¡Ojo, ojo! ¡Marvel, Marvel, Marvel, Marvel! Bueno, casi. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Estamos en el minuto 12, ¿no? Un déjà vu. Un déjà vu. Parecía la misma la de Marvel. Si la llega a enchufar, sería clavada, ¿eh? Pero vamos, habría sido igual, ¿eh? Presiona arriba del Castilla que quiere evitar una salida cómoda. Alex Alcris con mucha, mucha calidad. Ojo, la entrada, falta y hay algo más, ¿eh? Sí. Le hace daño, es fortuita, que es lo que yo creo que está diciendo ahí Gerardo, pero no deja de ser falta. Es falta clarísima, claro. Y al llegar tarde una acción que puede ser incluso peligrosa. No tanto por la intención, lo que comentabas tú, de ir a hacer daño, que ni mucho menos se está haciendo esa intención ahí Torgelardo, sino... No es la de Torro Ayer con Camavinga. Terrorífica esa entrada, ¿eh? Pues casi estábamos agradeciendo aquí Jesús y yo en la cartulina amarilla. Fíjate, porque como nunca castigan a los agresores, en este caso nos parecía bien la amarilla cuando vimos la repetición y se quedaba corta. Sí, claro, ahí está. Se quedaba corta. Yo cuando vi a Camavinga quejarse tanto, que es un jugador que no se queja nunca, nunca dije, cuidado, que hay peligro. Y luego la repetición ya... Es una zona peligrosa, ¿eh? Esa zona del tobillo, la espinilla ahí. Álvaro Rodríguez descargando de cara para Peter. Ha encontrado el espacio. Vamos, Obrador. Vamos, Obrador. La va a poner el centro arriba. Despejó con la espuela. Caro despeja finalmente de nuevo la defensa. Obrador que mete el cuerpo. Intentar controlar. Alex Sancris. Falta. Ha estado... Seguimos, seguimos, seguimos. Ahí está Peter, Peter. ¡Ay, qué detalle! Peter dentro de la era. ¡Qué dice el colegio de que no hay nada! Por Arribas. Intentaba de nuevo Arribas un pase. Sí, sí, 100. Cuidado ahora está contra. Cuidado. Otra golpe nada. Bien, bien, bien. Bien el retorno. Alex Jiménez. Muy bien, Alex. El retorno atentísimo, ¿eh? Rápido y atento. Como está Arribas, ¿eh? Y ojo a Peter, ¿eh? Ojo a ver si podemos volver otra vez repetida esa acción. Hay que verla. Se quejaba Peter dentro del área. Fútbolísticamente, Peter, lo de este año es un máster para él. Hoy jugando por dentro. Ya lo he hecho en más de una ocasión. Otra vez. Que siempre le identificamos jugador de banda. Pues no, ahí está, ¿eh? Mira que rompe otra vez Obrador. Ahora por dentro. Ven, Obrador. Obrador dejando para Álvaro. Quería combinar de primeras para Sergio Arribas. Y pasa eso. Tenía todo el disparo, Sergio Arribas. Ojo, que ahora intenta buscar de nuevo demasiado directo ese envío. Y ojo también. Minuto 36. Y el único disparo del Linares ha sido el de Hugo Díaz. Y hace mucho, sí. Un equipo que es el que más marca junto al Real Madrid-Castilla. Sí, sí. El Castilla está interpretando muy bien el partido. Es muy agresivo. Está recuperando rápido el balón. Y el Linares sin balón le cuesta. Le cuesta, sí. Y eso el Castilla lo está interpretando muy bien. Había que marcar el segundo, ¿eh? Es el momento. No, porque el partido no está resuelto ni mucho menos. Ni mucho menos. Menos con este equipo, ¿eh? Menos con el Linares. Tiene una gran capacidad ofensiva. Ahí está Rafa. Rafa Marín. Entregando en cortito. Sale por mediación de Edgar. Que pica. Levanta ese balón. La ha buscado Álvaro. Espejo la defensa. Le cae de nuevo. Como si tuviese imán en las botas Edgar. Retrasando para Rafa. Busca el desplazamiento. Otra vez por la banda izquierda. Ojo que va a romper. Obrador. Llegó finalmente. Obrador. Saque de banda. Está bueno ahí. Igual si nos lo dan un poquito antes. Un poquito antes, sí. Sí, está complicado. Lo han dado cuando ya estaba en el suelo. Sí, es complicado. En esta es complicado. Difícil. Sale el Linares. 38 de la primera. Lo intenta ahora por la banda izquierda. Precisamente por mediación de Candelas. Candelas para Fermín. Intentaba marcharse. Recupera. Está muy agresivo el Castilla sin balón. Muy bien. Está fantástico. Eso es clave para que un equipo tan ofensivo como Linares solo haya disparado desde su área una vez. El equipo está muy metido, muy concentrado. A ver, a ver, a ver. Uf, pues cuidado, ¿eh? Cuidado porque parece que le barre por detrás ahí Lolo. Es Lolo, ¿eh? Sí. Podría ser, ¿eh? Pues no pito nada. Pero yo le he metido el tacuncito a Rivas, ¿eh? El segundo en apenas cinco minutos, por otra parte. Bueno, arriba es esta gustanza. Sí, sí. Para variar. Cuando arriba se está así. Es muy difícil que Castilla pierda. Exacto. Es muy difícil que Castilla pierda estando bien así. Sí, porque produce mucho. Fabrica muchísimo en ataque. El que más. Sí, sí. En toda la historia de la primera federación. Goles y asistencias. Bueno, esta temporada lleva 17. Claro, 9 y 8. 9 goles, 8 asistencias. Con la de hoy. Con la de hoy. Sí, sí. 9 y 8. No está mal. Casi nada. Prácticamente uno por partido. Sí, sí. De Sergio Rivas. Y con golito en el Mundial de Clubes, ¿eh? Sí, sí. Ganándose ese hueco en la historia del Real Madrid. El mar precoz. Álvaro, dos asistencias en 7 minutos en Pamplona. Arriba es un gol en un minuto. Pues nada. La fábrica express, ¿eh? Sí, señor. La fábrica express. Rápido se ofrece rendimiento. Sí, sí. Balón hacia la parte derecha. Vamos, que hay que marcar el segundo. Álex Jiménez. El control orientado de Álex. Álex dejando de cara. Álvaro Martín. Álvaro Martín en el círculo central. Apareciendo Marbel. Marbel ya en el campo. Territorio del Linares. Desde el conjunto andaluz. De nuevo, Peter. Estaba saliendo él fuera de juego al obrador. Pero otra vez por la izquierda. Mucho espacio. Sí, sí. Mucho, mucho espacio. Puede aprovecharlo el Castilla. Lo contábamos ayer. No, pero mira qué agresivo está el Castilla. Está costando mucho salir. Le cuesta mucho salir a Linares. No está cómodo. Vamos, cuidado ahora. Bien, Álex. Muy bien, muy bien. Bien, Álex. De nuevo. Me gusta el Castilla. Insisto, sin balón lo están haciendo muy bien. Y además hoy es importante ante este rival. A cara de banda Scandelas. Bien, a recibir Rodri. También Lolo. El 5. Que toque con el exterior. Buen toque ahora con el exterior. Ojo la jugada de Fermín. Fermín dentro de la era. Continúa Fermín. Fermín, Fermín. Fuera. Pues cuidado. Cuidado de Fermín. Cuidado de Fermín. Peligrosísimo. Se lo ha cocinado él solo. Ha ido quedando metros. Con el balón cosido. Cuidado, eh. Yo insisto que este equipo tiene peligro. Y no sería malo marcar el segundo, eh. Bueno, tiene dos jugadores, dos extremos. Fermín y Sancris. Cuidado, eh. Sí, sí. Cuidado que son rápidos. Técnicamente buenos. Habilidosos en el uno contra uno. Cuidado con estos jugadores. Arriba buscando a Álvaro. Qué salida. Esto es lo que te ofrece también, Álvaro. Que te las gana todas. Sí, da mucho aire al equipo, eh. Obrador. Obrador. Obrador de nuevo por la izquierda. Insistiendo con Peter. Peter. Esa zona de la parte izquierda. Entrega para Mario. Le deja todo el carril. Ojo. Ahora no llega Edgar. No pasa nada. Le deja todo el carril Peter a Obrador. Sí, sí. Obrador todo el carril para él. Y Peter jugando por dentro. Jugando muy bien. Insisto. Yo creo que Peter este año, en las posiciones que ha jugado, es un auténtico máster. De la mano de Raúl, eh. Sale Linares. Presionaba Álvaro Rodríguez. También Peter. Sale de esa división de los dos campos, eh. Entregando el conjunto andaluz. Sale Rodri. Rodri. De nuevo para Fermín. También le ha dado confianza. Esa última jugada. Buena jugada. Buena jugada. Fermín López. Derecha. El balón para Alex Sancris. Alex Sancris en cara a Marvel. El autor del hasta ahora único tanto. En la victoria momentánea del Real Madrid-Castilla. Aquí en el Día Estefano. Sale de nuevo Alex Sancris. Que la va a colgar. El balón. Nada, nada. Territorio. De Mario de Luis. Para el guardameta del Castilla. Oiga en cortito. Sale por mediación ahora de Edgar. La pedía Mario Martín en este caso. Mario. Mario dándole esa salida. Situándose por delante. De esa línea de tres. Defensores del equipo de Rol González. Juega Marvel. La presión de Hugo Díaz. Decide retrasar. De nuevo el cuero para Rafa. Intenta adelantar. Estirarse un poco más el Linares. Por dentro Álvaro. Tocado de primeras. Cuidado. Intentaba superar la primera línea de presión del conjunto andaluz. Pero sigue también intentando recuperarse. Activa muy rápido el Real Madrid-Castilla en defensa. Oiga hacia atrás. Presión también de Álvaro Rodríguez. Acaba. Tengo que pasar el equipo. Muy bien el Castilla. Cómo ha obligado a Linares a ir hacia atrás. Porque no encontraba espacio para huecos. Para progresar. Y ahora recupera por mediación de Álvaro. Álvaro. Se ha precipitado Álvaro dos veces seguidas. Y es algo raro. Y es raro. Es raro. Sí, sí. Linares superando la divisoria de nuevo. 42, 2 y medio para llegar al final de esta primera parte. De momento favorable al Real Madrid-Castilla. Juega Lucho. Lucho por la izquierda para Candelas. De nuevo Lucho. Viene a recibir ese balón en cortito. Caro. No lo ve claro. Tiene pocas ideas. Ahora busca habilitar por la banda derecha. Alessand Cris. Ojo al centro. Intentaba rematar en el primer paro. Qué bien, Edgar. Porque había roto muy bien ahí Hugo Díaz al primer poste. Un cambio de ritmo. Pero ha estado fenomenal ahí. Edgar, es muy difícil defender eso. Es muy complicado y lo ha hecho muy bien Edgar. Con el balón por delante tiene toda la ventaja. En ese caso el defensor no, el atacante. Ojo alessand Cris. De nuevo el centro. Este pasado. Nada, nada, nada. Se dejó caer Hugo Díaz. Él lo sabe. Sí, sí. Y protestó el 7. Hugo Díaz. Momento que aprovecho para recordaros más citas que no os debéis perder en Real Madrid Televisión. Esta tarde a partir de las 8 tenemos que disfrutar del mejor baloncesto de nuestra cantera porque ha ganado la minicopa y lo vamos a vivir aquí en Real Madrid Televisión. Real Madrid-Barcelona. La cantera. La cantera. Se lesionó algo así, sí, sí. Por lo de Álvaro. Vamos, un minutito. Uy, pues a lo mejor dos minutos. Mira, no nos acordábamos de... La de Tobías, sí, sí, que está. La de Tobías. Que se ha tenido que retirar, que esperemos que no sea nada. Cuidado a esa pérdida. Cuidado. Bueno, se ha cerrado muy bien en Castilla por dentro, está cerrando bien espacios, provocan que tengan que jugar siempre por banda, que también es uno de sus fuertes. Pero en esta situación, fíjate. Perdona, Cabrera, nos comenta, Elena Peiro a pie de campo, cuatro minutos. Cuatro. Bueno, nada, habíamos pensado en dos, pues en ella cuatro. Que no lo habíamos visto, ahora sí. Cuatro minutos. Es raro, ¿eh? Es raro. Bueno, es raro, sí, sí, pero bueno. Sí, pero no es cierto que ha habido dos... Sí, 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 pero me refiero que generalmente en una primera parte cuatro minutos es difícil. Muy, muy complicado, salvo en el Mundial. Ojo, que viene, 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 que viene tira de freno de mano, Arribas, la puede hacer, la puede liar, la puede liar, bien Arribas, Arribas, Arribas. El centro va a Pite. Era delicioso. El centro de Sergio Arribas. Espejó la defensa de Linares. Estuvo atento, Caro. No, pero cada vez que aparece Arribas... Pasan cosas. Hay que estar pendiente. Hay que estar pendiente, que no te puedes perder nada. Pasan muchas cosas. Un minuto por encima ya del tiempo reglamentario. Tres para llegar al final. Cuando Lolo González. Esa zona de creación ahora del ataque del conjunto Atalud. Hacia la derecha. Pegadito a la línea de cal. Amagaba con el centro. Javi Duarte. No lo vio claro. Cerró bien el espacio. Peter, como siempre, ofreciendo esa ayuda defensiva a Peter. Descolgado Sergio Arribas. Ayudando también a Álvaro Rodríguez. Hay que mantener como sea esta diferencia del descanso. Es importantísimo. Si la puedes ampliar, ya ni te cuento. Sí, pero bueno. Avento ese 1-0. 1-0 está bien. Ese 1-0 ahora mismo... Eso sin duda. Ojo el balón a la espalda. Buscándole San Cris. Ale, San Cris encarando a Marvel. Viene San Cris que la va a colgar. Largo, 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 largo. Se pierde. Saque de portería para el Castilla. No, le está costando a Linares. Es un equipo que genera tanto. En realidad fue la de Hugo Díaz y la acción individual. De Fermín. De Fermín, correcto. Que no más salía de Fermín. Estaba un poquito escorado ya también para buscar el disparo. Claras, claras. La verdad que no ha tenido. No ha tenido. No, no. Además que la de Fermín. Sí, sí. Porque el disparo de Hugo, bueno. Disparo de Fermín. Fue una acción individual muy interesante. Pero por lo demás poco. La de Fermín le cerró bien el espacio. Eso sí, Rafa Marín. Que lo obligó a ir perfilándose demasiado. Escorándose. De ese lado. Anda atrás. Pitado. Falta. Falta de Edgar o de Rafa Marín. Creo que ha sido de Rafa. Ahí lo ha dispuesto. Rafa Marín. Igual para tarjeta. Igual para tarjeta tampoco era. No, no pasemos. Igual tampoco para eso. A jugar. Minuto y medio. Cuidado ahora. Falta peligrosa. Falta peligrosa. Falta peligrosa. Falta peligrosa. Para el conjunto andaluz. Para el Linares. Prácticamente yo creo que puede ser la última de esta primera parte. Hay que defender bien esto. Mario de Luis colocando con mimo atenta esa barrera formada por parte de Sergio Rivas y de Peter Candelas. Vamos a ver, San Cris. Bien, Peter atento. Atento. Atentísimo. Buscaban ahí en el tubo de ensayo la jugada ensayada, pero Peter sacó el gancho. Peter sacó el gancho. Como sacó la pierna, ¿eh? Sí, sí. Porque además, si entra esa pelota… Era peligrosa. Era peligrosa. Era muy peligrosa. Peter estuvo atentísimo. Oiga, Linares. Ahora sí, en la última de esta primera parte. Otra vez buscando la espalda, buscando a Ale San Cris. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. Y aquí se va a acabar. Y bueno, primera parte yo creo que el Castilla ha sido superior. Anulando las virtudes de Linares con su esfuerzo sin balón y también generando situaciones claras. Me parece que es buen Castilla, ¿eh? Sí, buen Castilla. Ha tenido ocasiones para incluso hacer algún gol más. Ha jugado permanentemente, salvo algunas excepciones en campo contrario, robando enseguida la pelota a Linares. Y apenas le han generado ocasiones de gol. Más bien en jugadas individuales que por propio juego de Linares. Y una buena primera parte del Castilla. Pues hasta aquí, final de la primera parte. Nos vamos al descanso con el tanto de Marvel, que de momento da la victoria momentánea al equipo de Raúl González. Y también, por otra parte, el liderato. El gol de Marvel, el delicioso saque de córner de arriba. Pues el Castilla líder. El Castilla líder. El Castilla líder de momento. Esto es lo que hay. Bueno, vamos a ver si mantenemos este resultado, por lo menos para ser líder. Si podemos ampliarlo, mejor. Eso es. De momento, 1-0 vale el gol de Marvel. Nosotros hacemos una pausa. Y enseguida volvemos con la segunda parte. Continuamos en el estadio Alfredo Di Stefano, donde de momento buenas noticias para el Real Madrid Castilla. Buenas noticias para todo el madridismo. Porque el equipo de Raúl González está ganando 1-0. Vale el gol entre Marvel y Aitor. Podemos decir, el árbitro, al parecer, se lo ha dado al defensa del Linares. Finalmente, este centro de Sergio Arribas, que terminó, según el árbitro, cabeceando a Aitor Gelardo sobre su propia portería. De momento es 1-0. Y de momento, Jesús Cabrera. Muy buenas de nuevo a los dos. Muy buenas. Con el liderato momentano para el Real Madrid Castilla. Bueno, se ha ido con un resultado, creo que justo al descanso, ha sido mejor que el Linares. Ha tenido incluso oportunidades para haber ampliado la distancia. Pero no hay que olvidarse que el Linares tiene jugadores muy buenos en ataque. Hugo Díaz, el delantero. Los extremos, Fermín y Sáncris, que hay que tenerlos muy en cuenta. Luego, también, en la conducción del equipo, Lolo está haciendo un buen partido. Así que, hay que seguir en la misma dinámica de ese press-transpérdida tan bueno que está teniendo el Castilla, que está impidiendo que el Linares progrese. Y le está dando muchas opciones al Castilla de generar peligro. Sí, un Castilla que está haciendo que el Linares no se sienta cómodo. Un equipo muy atrevido, muy ofensivo. Ha llegado poco el Linares. Y eso tiene mérito del Castilla. Sin balón, bien, y con balón, ocasiones y auténtico recital de Sergio Rivas cada vez que tiene el balón. Y va a decir en sus manos, en sus pies, evidentemente. Aparecen manos, ¿no? Es que parece que aparecen manos, efectivamente. Balón para el Linares. Ya ha arrancado la segunda parte del encuentro aquí en el Día Estefano. Falta de Marble, que ayudaba en esa salida por la parte derecha. Dale Sáncris. Es que en la primera mitad, aparte del gol, el de Castilla tuvo dos o tres claras. Es un cabezazo de Álvaro, una que ha sacado bajo palos, el disparo al palo de Arribas. Ha generado para hacer más goles, ¿eh? Ahora yo creo que el Linares va a tratar de dar un paso adelante. Y puede ser el momento de que el Castilla también pueda explotar la posibilidad de correr con espacios. Vamos a ver. Partido muy parecido, por cierto, al de la primera vuelta. Si no recuerdo mal, también marcó el Real Madrid Castilla relativamente pronto. Allí fue a Rivas, en ese caso. Pues mira, falta el gol de Arribas, que había marcado allí, que marcó la temporada pasada en la victoria 4-1. Un partido que, hemos dicho, acabó 0-2, pero pudo acabar perfectamente 2-4. Porque hubo ocasiones de los dos equipos, fue un ida y vuelta. Mira, 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 que rompe Obrador por la banda. Izquierda la va a poner. Arribas, 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 Arribas. ¡Qué jugada! A punto de llegar el gol de Arribas. ¡Qué jugada! Para donde restas, córner. Magnífico, Peter habilitando para la entrada por banda de Obrador. Peter está jugando muy bien por dentro. Y bueno, y Arribas de primera, que no era fácil engancharla y está muy acertado el portero porque eso iba adentro. Vájate, es que lo has dicho tú, Jesús, por pasillos interiores, ahí Peter está interpretando fenomenal el juego. Sí, sí, sí. Vamos a ver el córner, saque de esquina, Álvaro lo va a colgar, primer palo, se quedó corto. Ojo ahí, ojo ahí, que en el segundo palo había de todo. En este partido en concreto siempre lo sé, ese segundo gol, pero hoy ante este rival, ese segundo gol sería oro. Porque ahí sí que se va a lanzar al ataque. Sí, claro. Incluso problema. Claro, y ya efectivamente. Oiga, Rafa, lo va a hacer ya, yo creo, de hecho. Todavía está esperando porque quizá todavía, bueno. 1-0 está adentro, claro. Vamos a esperar todavía, pero según avance el cronómetro, vamos a ver cómo responde también el Linares de momento sin cambios. Jugando Marvel entre él y el 19, Hitor. Damos ese gol al Real Madrid-Castilla, balón arriba. Bien, Álvaro. Bien, Álvaro. Profundizando por esta banda derecha, Álvaro Martín. Álvaro devolviendo a la zona centro, Mario. Mario buscando el desplazamiento, es bueno. Hace a la izquierda, toque de primero, así que balón. ¡Ay, qué balón, Álvaro funda! ¡Qué balón dobrador! ¡Madre mía, qué balón dobrador! De primeras lo que hace Obrador es muy, muy difícil. Tenía todo el sentido de lo que ha hecho y ha estado a punto de llegarle clara a Álvaro. Es que yo creo que Álvaro ahí, si en vez de tratar de meter el exterior de la izquierda, intenta meter el interior de la derecha, hubiese sido más efectivo. Y hubiese cogido quizá puerta ese remate para la jugada. Y yo voy a ir más, te voy a ir más allá. Álvaro no se espera ese centro. No, es que no se lo espera nadie. Es que fuera tan medido, era difícil, claro. Pero es que le ha salido, le ha salido. ¡Qué balón de Obrador que está rompiendo por la izquierda! ¡Una vez más! Literalmente al Linares, en un partido más, eso es. ¡Una vez más! ¡Qué temporada! Dada la confianza a Raúl por ese perfil zurdo. Indiscutible. Y ahora mismo... A ver, si es que es muy bueno. Sí. Y sabéis qué edad tiene, ¿no? Sí, todavía en edad de juvenil. Claro, es eso. Uno más. Pues eso. Al igual que Mario, al igual que Álvaro Rodríguez, al igual que Alex Jiménez. Bueno, pues eso. Marvel, recuperando para el Castilla. Tocando atrás, Mario de Luis, que dice, no quiero líos. Hace bien. No quiero ningún tipo de líos. Empujón. Ahora parece que es claro sobre Álvaro Rodríguez. No pito nada el colegiado, Lolo. Y tiene una acción ahí que yo sigo pensando que puede ser penalti. Compite, ¿verdad? Sí, compite. Yo sigo diciendo... Ha pasado un poco desapercibida, pero sí. A mí me ha parecido penalti porque me da que le arrolla a Peter, tratando de quitarle la pelota y no impacta con la pelota y sí fue el tobillo de Peter. Me ha parecido. A mí también. Es la sensación. Lo hemos podido ver en el descanso, de hecho. Y daba esa sensación. Balón por dentro. Jugando en Linares. Que no ha dicho ni mucho menos. Cuidado. Bien, Aitor. Aitor se mete dentro de la hora con algo de fortuna. Ojo, el centro. Queda suelto. Uf, menos mal. Menos mal que no la dejó pasar. Barbel otra vez. Sí. Menos mal. Menos mal, pero ojo, Aitor también tiene calidad, ¿eh? Sí, sí. Ha entrado con mucha facilidad en el área. Espejando ese balón. Ojo Rodríguez. Rodríguez para Fermín. Fermín encarando. Bien, Alex. Le mete el cuerpo. Se intenta marchar. Continúa Alex Jiménez. Uy, qué bien. La saca, además, perfecto. Sobre la misma línea de Cal. Que se va, que se va, que se va. Arribas, arribas, arribas. Bueno, bueno, bueno. Lo pueden. Vamos. Arribas, 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 arribas. Arribas, 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 arribas. Arribas, arribas, arribas. Saca la defensa. Qué jugada. Bueno, 40 metros. Balón cosido al pie. Es imposible quitarle el balón. Salvo con un revólver, ¿no? ¿Por qué? Madre mía. Impresionante. Es que no intenta. Es que ni con un revólver. Ni con un revólver. Porque no lo intenta. Sí, sí. Impresionante. Madre mía. Y ahí hace el 1-2. No le sale. Le pide perdón a Peter. Porque Peter estaba al lado. Pero bueno. Tenía la dinámica. Sí, me voy a jugar. Si hago la jugada del siglo, pues... Es que era una jugada maravillosa. Pues a punto, Sergio Arribas. Qué maravilla de jugador, ¿eh? Cómo disfrutamos con este chico. Hace cosas diferentes. Diferencial, sin duda. Diferencial, Sergio Arribas. Toca Fermín de primeras. Línea divisora de los dos campos. Ahí está Rodri. Manejando el cuero del 8 del Linares. Retrasando la bola para Lucho. Lucho hacia la parte derecha. Ataca Javi Duarte. Presionaba. Anticipa. Rafa Obrador. Saca. La demanda el Linares. 51 de partido. Ya ha tenido la de Álvaro. Ha tenido esta jugada. También de Sergio Arribas. Intentándolo. Buena recuperación a la de Mario Martín. Dándole vuelo a la jugada. Álvaro. Álvaro hacia atrás. Tocando a Edgar con más calma. Repliega. Se recompone. También el conjunto andaluz. Rafa Marín. Saliendo desde atrás. Toque para Edgar. Que abre de nuevo. Dándole muchísima amplitud. Ya no quiere dejarse dominar por el Linares. Quiere seguir teniendo el control. El manejo recupera rápido. Y si el Linares no tiene el balón. Eso es buena señal. Cuidado. Sale el Linares. Sale por el carro central. Ojo hacia la parte derecha. Puede meter el centro. Lo he visto dentro. Lo he visto dentro. Para dónde Mario de Luis. Para dónde Mario de Luis. Que en el mano a mano salva el empate. Qué lástima. Porque una pérdida. Sí. En una zona que no era difícil mantener la pelota. Al final te ha generado una ocasión muy clara. Y Mario de Luis providencial evitando el empate. Pues lo ha tenido Aitor. Sí, lo ha tenido Aitor. Jugador que está generando mucho peligro en esta segunda parte. Ojo el centro. Balón arriba. El remate. Queda suelto Fermín. Marvel. Marvel. Providencial. Porque ese balón tenía una mala pinta. Y ojo. Ojo el contragolpe. Ojo el bote. Ojo el bote. Peter intentaba presionar. Tiene pinta que va a ser esto un tomo de daca. Porque Linares no se rinde. Linares tiene argumentos ofensivos. Y en el caso de Aitor le hemos visto ya varias acciones en esta segunda parte de nivel. Cuidado. Es que tiene tres jugadores. Fermín, Aitor y Sáncris. Que en el uno contra uno son muy poderosos. Se van, son peligrosos. Muy buenos. Muy buenos. Marvel desde atrás. Entregando. Balón para Mario. Mario con Arribas. Arribas. Se intenta marchar al suelo. Arribas. Falta sobre. Arribas. No. Álvaro. Álvaro Martín. Hay ritmo en el partido. Está bonito. Venga, vamos. A ver si llega el segundo. ¿Qué es lo importante? Balón hacia la derecha para Álex Jiménez. Álex retrasando el cuero. Para que sea Edgar. Edgar más atrás. ¿Dónde está Rafa? Rafa con Marvel. Invitando a que salga el conjunto andaluz. Ahora el Real Madrid-Castilla. Fíjate Mario de Luis. La primera parada del partido. Un mano a mano. Y consigue salvar. De portero grande, ¿no? Sí, de que te llegan poco. Pero sabe resolverla. Está concentrado y sabe resolverla. Cuidado que Linares está dando un paso adelante. Cuidado, ¿eh? En Peter. Bueno, Peter está haciendo un muy buen partidazo. Muy buen partidazo. Arribas con espacio. Y ahora Arribas con espacio. Y ahora Arribas con espacio. La pide Álvaro Rodríguez. Continúa Arribas. Arribas para Álvaro. También para Peter. Llegó finalmente. Caro. Que la manda saque de banda. No se decidieron quién iba a ir de los dos al final. Una lástima. Pero el partido está ahora con mucho ritmo, ¿eh? Y estoy viendo a Arribas muy suelto. Sí. Y estoy viendo a Arribas muy suelto. Ojo, Obrador. El centro. Raso. Espeja. Caro de nuevo. La busca Mario. También Arribas. Prolongaba para la llegada de Peter. Que va a recuperar. Zona de tres cuartos. Ahí está Peter. El balón. Que llegaba Álvaro. Desde atrás. Mario. Contundente. También Obrador. Recuperando. Vamos a ver a quién llega. Falta, falta. Vaya batalla. Falta a favor del Castilla. Qué intensidad. Sí, se lucha por cada balón. Partido muy intenso. Nos divertimos mucho. Ha habido tarjetas. Nos divertimos mucho en la ida. Fue un partido muy divertido. Y hoy está siendo igual, ¿eh? Cómo se pelea cada balón. Mario. Por ahí también aparece Obrador. Y luego la falta. Muy clara. Muy clara. Muy clara. O aquí. Pues es. ¿Qué quieres? Intente buscarlo. Le da en el hombro, ¿no? Yo creo que es hombro. Sin más. El brazo completamente. No, no. Pero aparte es que le da el hombro. La parte de arriba, además del hombro. Casi clavícula. ¿Eh? Sí. Falta. Erol Castilla. 55, 10 de esta segunda parte. Y rinqueante de esa última acción. Ahora Mario Martín. 1, 2, 3, 4, 5. Futbolistas del equipo de Raúl buscando el remate. Entre ellos Álvaro. También Marvel. Entre él. También el defensor. Lleva ese gol. Ojo. El envío de Álvaro. Con rosca. Con música. Ahí está Álvaro. Ojo Álvaro. Puños fuera. Despeja. Ernestas. Envío muy tenso de Álvaro Martín. Peter. La cabeza de Peter. Dejando de nuevo para Álvaro. Como último hombre Peter. Cuidado. Agamario. Ojo Fermín. Inicia esa presión. Obligando a lanzar el pelotazo. Sobre la banda izquierda. Sacará. El Linares. Se quijaba de esa zona de las cervicales. Por el encontronazo ahora Álvaro Martín. Ambiente de estefano. Ambiente de partido grande. Y partido que tiene un objetivo ser líderes. Que de momento lo consigue el Castilla. Insisto. El líder sube directo. Que es que se dice pronto. Sí. Porque luego en el playoff puede pasar de todo. Ojo que viene Álvaro. Buena recuperación de Álvaro. ¡Ay qué balón de Álvaro! Álvaro por arriba. Se el control le pega. Arribas. 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 Fuera. Arribas. Fuera. Qué recuperación de Álvaro Rodríguez. El balón era brutal. El balón era delicioso para Sergio Rivas. Que intentó sorprender. Picara ante la salida de Ernestas. Se le marcha. Bueno. Especialista en robo. En recuperación y asistencia. Porque de Álvaro. Demostrando que no es solo que es un jugador grande. Que va bien de cabeza. Para segunda jugada. Prolongar. Sino que sabe lo que se hace con el balón. Y Arribas. La ha picado. La ha faltado poquito. La ha faltado poquito. Pero es una pena. Porque se le queda un poco atrás el balón. ¿Verdad? Y ahí no puede soltar bien el disparo. Ojo Rodríguez. Ahora para Aitor. Aitor en la frontal de la área. Buscando la apertura. Puede haber fuera de juego. Puede haber fuera de juego. Dice que no. Aparece Aleix and Chris. Métete la pierna. Mario. Partido de Mario también. Ojo Peter. Ojo Peter. Ahora se precipitó. El partido ya es un ida y vuelta absoluto. Un poquito roto el partido. Con llegadas en las dos áreas ahora. Esperemos que se rompa en la cara del Castilla. ¿Verdad? Eso es. Se rompa definitivamente para el Castilla. Con ese segundo gol que sería importantísimo. Hay que aprovechar que el rival hoy te va de cara. Te ataca. Y el Castilla puede tener oportunidades de correr al espacio. Y resolver el partido. Mira, mira. Aquí viene Álvaro. Que intentaba galopar por esa banda izquierda. Presiona. Ahora adelantada. Del futbolista uruguayo del Real Madrid. Castilla. Va Lolo. Lolo hacia la parte izquierda. Superando la divisora de los dos campos. Aparece Rodri. Rodri para Fermín López. Fermín encarando a Les Jiménez. Se mete por dentro. Continúa Fermín. Fermín dejando en cortito el balón para Lolo. Presiona también. Aquí ayuda a todo el mundo. Álvaro Martín. Aparecía arriba. También en opciones de cobertura. Ojo al centro. Candelas. Vuela. Vuela ese balón. Segundo palo. La mete dentro. Tocó en el palo. Tocó en el ladrero. Sí, sí. Por fuera. Por arriba. Pero ojo. Muy forzado. Pero al final un sustito. Y momento que aprovecho yo para recordaros hoy. Las citas con el mejor cine a partir de las 9 y media de la noche. El Ángel Vengador a las 11 menos 5. Combate mortal. Y mañana sigue el mejor cine en Real Madrid Televisión. A las 9 y media el Justiciero de la noche con Charles Bronson. Y a las 11 y cuarto Get Carter. Asesino implacable con Sylvester Estalón. Todo el cine y mucho más en Real Madrid Televisión. En Peter. Peter. Falta. ¿No? Sí. Parecía. Bueno, la va a pitar. Nos la va a pitar. La falta a la posible. Falta sobre Peter. Deja un poco la pierna. Y luego Peter ve que ya se le va un poco largo. Y dice, bueno, voy a intentar sacar la falta. Pero no ha colado. Intentó hacer una de Lolo, ¿no? Sí. Presionando. Álvaro Rodríguez. Lolo González controlando. Superando esa divisoria. Toca por dentro. El balón para Fermín. Más prácticamente. Más en zonas interiores. Sí, más por dentro. Intenten que suba Candelas ahora del lateral izquierdo también por esa banda. Ha dado un paso adelante el Linares. Lógicamente va perdiendo y... A medida que van los minutos más todavía. Rodri. Rodri hacia la derecha. Atacando por ese perfil. Ojo, el centro. Balón arriba. Fuera. Fuera de juego. Fuera de juego. La había tirado fuera. Hugo Díaz. Tienen mucho peligro los centros laterales. No juega más de peligro el Linares, el equipo jienense, que no se resigna. Cambios. Vamos a refrescar un poquito esta. Mateo y Noel. Sí. Que están en buen estado de forma. Noel volvió después de estar mucho tiempo lesionado y lleva dos partidos seguidos jugando. Y rindiendo un gran nivel con el Alcorcorro. Bueno, qué control. Bueno, qué control de Álvaro. Iniciaba la cometida Álvaro Rodríguez. Sale el Linares. Sale por mediación de Fermín. Fermín por el carro central. Presionaba a Vales Jiménez. Continúa Fermín. Bien, bien, bien. Bien, bien. Vamos ahora. Recuperando. Ahora toma Castilla. Se rompe, se rompe el partido. Bueno, cuidado. Aparece cerca Rivas como encuentra espacio este. La va a liar, la va a liar. El balón atrás. Álvaro Martín. Álvaro Martín. Ahora en cortito. Recibiendo de nuevo Mario. También Martín. Enviando hacia la derecha. Álvaro Rodríguez. Álvaro Rodríguez. Álvaro Jiménez. Toque de primeras para que sea Rivas el que vuelva sobre sus pasos. Tocando para Edgar. Edgar con Mario. Mario entre líneas se ofrecía. Álvaro Rodríguez. Decide retrasar al círculo central. Ahí está Rafa. Rafa para Álvaro. Álvaro de nuevo. Toca y toca el Castilla buscando el hueco. Sí, el Castilla busca que el partido se calme un poquito. Pero mira, mira que viene el partido. Que aparece Peter. Ah, que demanda. Ah, que demanda. Y se preparan esos dos cambios. Vamos a ver. Quien entra en las filas y quien sale del conjunto es Raúl. Pues es Mario Martín, si no me equivoco, porteo. Y Álvaro Rodríguez. Por una vez. Fin de semana. Bueno, intensísimo. Maravilloso para Álvaro Rodríguez. Para que lo recuerde toda su vida, realmente. Esos siete minutos mágicos, históricos. Antes Osasuna y hoy ayudando y mucho a que el Castilla sea líder. Y está ahora mismo en posición de ascenso directo a segunda. Pues evidentemente un gran fin de semana. Y ahí sale. Tanto Teo como Noel. A ver dónde se coloca Teo. Parece que se va a colocar. Pues en la misma posición, yo creo, de Mario. De Mario, sí. O sea, de medio centro. Teo jugó en el Arcángel. Ya lo ha hecho. No, y más de una vez ha jugado ahí. Teo también. Se lo está haciendo muy bien. Sí, sí. Mira Noel tocando su primer balón. Precisamente en el encuentro. El recién incorporado. 63 de partido. Sigue valiendo ese gol. Según el árbitro en propia meta. Balón hacia la derecha. Alex Jiménez. Bueno, el control orientado. Continúa Alex Jiménez. Se ha quedado enganchado ahí en el último quiebro. Entre las dos piernas el balón. Si no, se marchaba. No sabía dónde estaba la bola. Sí, sí. No lo sabía. Ese Kijia Bogodía. Y la ha pitado el futbolista del Linares. La falta. Alta de Rafa. Que no quiero decir que no sea. Sino que no le va a pitar en un comienzo del golejiado. Bando. El Linares. Mete la cabeza. Ahí está Edgar. Adelantando. Ese balón que lo peleaba Teo. La gana finalmente. De nuevo Edgar. Retrasando. Mario de Luis. Mario de Luis a Rafa. Rafa de nuevo para Edgar. Busca la apertura hacia la derecha para Alex Jiménez. No en largo. Esperaba el control de Noel. No llega Lolo González. Lolo en cortito. Peter presionaba. Tenta salir jugando desde atrás. También el Linares. Anticipa Obrador. Venga, una opción. Viene, viene, viene. A correr. A correr. Viene, viene, viene. Por ese carril. Por ese costado. El balón por la izquierda. Continúa Obrador. Obrador la puede colgar. Qué bien Obrador. Le va a pegar Obrador. A las manos de Ernestas. Qué velocidad. Este chico. Cómo gana siempre. Todas. No, gana y se va. Y se va. Es que se va. Sí, sí. Círculo central. Eleando ese balón. Gira, da la vuelta. Y Thor. Hacia la derecha. Atacando de nuevo el Linares. Atacando por ese perfil. Ojo, el centro. Balón arriba. Fuera. Fuera, 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 fuera. Desviado. Ese centro. Sin peligro sobre la portería de Mario de Luis. Que ha tenido una muy clara el Linares. Sí, sí. Y la solucionada. Ahí está la acción de Obrador. Con qué facilidad se va del defensor. Prueba el disparo. Se ha visto con opciones. Es que es muy rápido. Jugador rapidísimo. Que se marcha en velocidad. Pero luego, como tiene tanto talento también para derribar, para centrar, para disparar a la portería. Pues es un jugador muy vistoso. Teo. Recuperando ese balón con la punterita de la bota izquierda. Álvaro Martín. De nuevo Obrador. Que busca en largo. Ese envío sobre Peter. El bote. Largo, largo, largo. Recupera el Linares. Esto no para, ¿eh? No, no. Es un momento de tregua. Hay mucho vértigo, mucho ritmo en este partido. Claro, el Linares se echa arriba y el Castilla, como hemos visto en la acción anterior, va a tener ocasiones de correr y de sorprender en velocidad. Anda hacia atrás. El balón de nuevo para el Linares. Juega Rodri. Rodri hacia la parte derecha. Intenta animar también. Darle alas. El Di Stéfano se equipa al Real Madrid Castilla. Lo está haciendo con ese apoyo, donde aquí no conoce la derrota. Impresionante, toda una temporada. No conoce la derrota. Toda una temporada sin perder. Dos jornadas nada más, dos derrotas nada más en todo el año, fuera. La temporada. Ya hace ya de ellas, ¿eh? Porque este sería el 18. Esta sería el 18, si se consuma, ojalá. Y han pasado por aquí ya los equipos supuestamente más potentes, ¿no? De la categoría. O sea, ha pasado el Córdoba. Ha pasado el Deportivo. El Deportivo. Ha pasado el Alcorcón. Alcorcón, efectivamente. El Linares, que también está ahí coqueteando con los puestos de Peugeot. El Rácil de Ferrol. Ojo al centro. Candelas, Candelas, Candelas. El remate. Nada, nada, nada. Saque de portería. Cuidado con los centros de Candelas. Que es verdad que no gana muchas veces la línea de fondo, pero no le hace falta. Porque tiene un buen centro, tiene una buena rosca. Y desde esas posiciones se está metiendo balones peligrosos. Sí, de hecho le están dejando todo el carril a él y tiene su peligro. Tiene calidad ese lateral, ¿sí? Dando instrucciones el míster. Raúl. A los suyos. Dando Rafa. Arriba buscando a Noel, que gana bien el salto. Ahora Noel por delante. Viene Álvaro. Álvaro para arriba. Mira, mira, Álex. Mira, Álex. Mira, Álex. Mira, Álex. Hasta adentro, Álex. Álex la va por el otro. Todos tenemos. Bueno, fuera. Otra más. Fuera Noel la tuvo el Castilla. El Castilla está teniendo muchas. Y va a tener muchas porque Linares, evidentemente, se está descubriendo. Y el Castilla está encontrando huecos, oportunidades para en velocidad conseguir estas ocasiones clarísimas buscando el segundo. Sí, qué pena. Pero no era fácil el remate de Noel porque venía muy fuerte, porque tenía que meter el pase así para salvar a la defensa de Álex Jiménez. Se tira muy bien Noel y luego no puede darle dirección. Una lástima porque la jugada, una vez más, brillante de velocidad, de calidad y una oportunidad clara para el Castilla. Vamos a ver si tiene algo de fortuna en la siguiente y puede marcar el segundo gol que tanto, bajo mi punto de vista, merece. Porque es verdad que el Linares ha dado un paso al frente, está llegando más a la portería de Mario de Luis, pero ha tenido una. Las ocasiones son del Castilla, está claro. Esta segunda parte ya van unas cuantas también del Castilla. Como hubo en la primera. Para resolver, sí. Con un palo, entre otras cosas también de Sergio Arribas. Ernestas, Arriba, 68, Teo gana el salto. La quería también Peter en esa zona, Noel peleando. Buenos instantes, también buenos minutos de Noel desde que ha entrado. Y lo que ha dicho Teo, jugando de medio centro, por delante de los centrales. Una vez más. Hacia la izquierda Fermín. Fermín en esa diagonal. Continúa Fermín, retrasando, círculo central, superando la divisoria. Ahora en este caso Lucho. Lucho hacia la parte derecha, Javi Duarte. Bien. Bien, Marbel. Gran partido de Marbel, ¿eh? Ese medio gol suyo, ¿verdad? Sí, ahí estaba, él estaba ahí. Exacto. Sí, sí. Y luego encima trabajando muy bien en defensa. Presiona, adelanta línea, se estira el equipo de Raúl. Ernestas para Candelas. Candelas, bueno el control, orientado, busca en largo, directo. El pase, viene Edgar. Para Alex Jiménez, tuya mía. Alex para Teo, que controla con espacio. Muy bien el Castilla. Y ahora gestionando bien el partido estos últimos minutos. Mira, Teo, qué balón, mira Teo, qué balón. Peter. Ernestas se complica. Ernestas se mete en un lío. Hay Ernestas que se está metiendo en un lío. Ernestas lo solventa. Sí, 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 se empeñó a jugar y le salió bien. Sí, sí, sí. Pero el entrenador creo que no le hacía muchas gracias a esa acción. Ojo que viene el Nenares. Que aparece Rodri. Rodri por la derecha. Avi Duarte. Duarte pegadito. Lleña de Cal. San Cris. San Cris encarando. Mete el centro. Rojo la rosca a las manos de Mario de Luis. Muy atento, sin permitir sustos ni segundas oportunidades. Seguimos. Pues sigue. Eso es. Álvaro Martín para arriba. Aproximándonos al minuto 70 de partido. 20 para certificar esa primera posición. Queda mucho todavía, ¿eh? Queda mucho. Queda muchísimo. Queda mucho y el rival invita a que va a haber oportunidades en las dos áreas. Claro. Es un buen rival, ¿eh? Tiene muy buen trato con la pelota. ¿Sabe lo que se hace? Es verdad que el Castilla debería, bajo mi punto de vista, ir ganando por más ventaja en el marcador. Pero el Linares tiene buenos jugadores. Mira, Abrador. Mira, Abrador. El pase era bueno para Rivas. Que va a tocar con lo justo. Casi con el taco. Futbolista del Linares. Se va a tocar Javi Duarte. Que pone ese balón ahora para Rodri. Controla y pasa bien, con calidad. Ahora el centrogampista. Yo creo, yo confío en que el Castilla acabe hoy líder, pero creo que el Linares va a estar luchando por el playoff hasta el final. Tiene pinta, ¿eh? Sí, sí. Seguro. Por la izquierda. Mismo comentario, Jesús, que dijimos. Sí, sí, sí. Y ahí está, está sexto, está cerquita. Y tiene pinta, eso sí. Para el Castilla es fundamental acabar hoy ganando y ser líder. De los equipos que más han mandado. Sí, me parece que propone el fútbol y es un buen equipo. Y el mérito que tiene el Castilla es que le ganó allí y de momento está ganando allí. Presionaba bien Álex. Buena. No, hombre. Es lo que le dice Álex Jiménez. No, hombre. Parecía. No. Falta Álex Jiménez. Ha jugado peligrosa porque había roto. No había pasado absolutamente nada. Pero bueno. Cuidado ahora. 31, 19. Bueno, un minuto menos. Sí, sí. Vamos restando, vamos restando. Vamos recortando. Y ahora mismo nos vale. Esto nos vale. Hombre, ahora mismo el Castilla cierraría la jornada en el primer puesto. Semana que viene recordemos a San Fernando. Un equipo que ahora mismo está peleando por eludir el descenso. Pero ya lo sabes, Jesús. No, no, aquí todo es difícil. Y ese campo es un campo complicado. Sí, sí. Metió la pierna Álex Jiménez. Despeja a banda. O sea, queda de nuevo San Fernando. Iba a decir el Linares. Más o menos. Bueno, están cerquitos. Por ahí andan. Por ahí están. Bueno. Bueno, no están tan cerca. No están muy cerca. Un poquito lejos, Julio. Esto es Jaén. Esto es Jaén, Julito. Esto es Jaén. Bueno, misma provincia. Eso es Jaén. No, no, no. Esa Fernando es Cádiz. Ojo, ojo, ojo. Misma comunidad. No provincia. Balón por la izquierda. Viene Fermín. Cuidado. Ojo Fermín. Bien, Rafa. Bien, Rafa. Despijando ese balón. Intentaba recuperar. No lo hace. Saque de banda. La elección de geografía de Julio. Pasamos al fútbol. Rápidamente. He decidido cambiar de tema. Vamos a dejarlo. Sí, sí. Lígale. 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 Lígale de banda. Intentando también. Afición de Linares. Apoyar a los suyos. Ya en el campo allí, precisamente, Linarejos. Muy respetuosa también con el Real Madrid-Castilla. Es digno de alabar. Sí, sí. Viene a animar a los suyos. Anima a su equipo. Como es lógico. Quédate lo que se trata. Y ya está. Y a disfrutar de un buen partido que lo está haciendo a lo largo de la temporada con este muy buen equipo como son Linares. Balón arriba. La buscaba Sergio Rivas. No, Álvaro. Álvaro Martín intentaba hacerse y lo consigue Álvaro Martín. Dijeando para el bueno de Sergio Rivas. Algo cansado noto por otra parte al Linares. Un par de acciones. Bueno, es que el partido, claro, es que ha tenido un ritmo tremendo. Sí, está tratando de dar el control, más posesión de balón, pero al final son las ocasiones las está teniendo el Castilla. Le está costando generar. Tiene más balón en esta segunda parte Linares, sin duda, pero le está costando generar. Bando por la derecha. Balón para el Linares. Juega hacia atrás. Toque de primeras de Lucho. Lucho para Candelas. Levantando la cabeza. Se ofrece Rodri. Decide entregar de nuevo para Fermín. Que parece que es el que lo tiene más claro también Fermín. Recuperaba para Candelas. Candelas para Fermín. Ojo que rompe ahora Fermín. Fermín. Vamos a que se equivoca. Ojo que se equivoca. Que viene para Rivas. Vamos a Rivas. Inventa Rivas. Vamos ahora uno contra uno. Está suya. Está suya. Inventa Rivas. Inventa Rivas. Arribas. 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 Pica ese balón para Peter. Es una buena acción. Recupera Rodri. Fíjate. Yo pensaba que iba a hacer el recorte hacia afuera. Ahora buscó al compañero y no salió bien. Pero va a tener de estas. Sí, muchas, muchas. Porque Linares se va a ir descubriendo. Se va descubriendo ya. Dale por la derecha. Alex Sancris. Trazándola de una. Lolo. Lolo buscando el desplazamiento. Largo, 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 largo. Castilla está ordenado. Está bien. Y pese a que Linares tiene más balón. Castilla no está sufriendo mucho. La parada de Mario. Una. Y eso es mérito del Castilla. Oye, que operador. Bien, a recibir a la Teo. Teo se la quita de encima. La buscaba. Sergio Arribas también Noel. Ojo al cambio. Bien, Teo. Muy interesante. Estas cambios de posición que va haciendo Raúl. Teo jugando ya de medio centro varios partidos. Peter por dentro. Pero es que le sale todo bien. Y la verdad es que todas estas pruebas le están saliendo bien a Raúl. Ojo a Arribas, ojo a Arribas, ojo a Arribas. ¡Ay, qué balón de Arribas largo! Pelín largo, pero la idea era muy buena. Un poquito menos largo, pero la idea era perfecta. Y porque estaba, además no se lo esperaban, porque estaba mirando al lado opuesto completamente. Ya ha salido muy en horizontal y un poquito más en diagonal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ojo a la réplica, ojo a la respuesta. Sale el centro. Bien. Mario atrapa a Mario de Luis. Muy atento, abajo. 5 minutos menos de los que quedaban hace 5. Sí, sí, importante. Y 5 más de los que quedaban. No voy a dominarse el tiempo, Julio, ¿eh? Mejor que la geografía, Julio. Bien, Mario. Atrapó, bloco. Al final dije comunidad. Bien, bien. Te he visto bien ahí, rectificando. Rafa Marín. Rafa Marín. Por dentro, Teo. Mira, Linares se echa más arriba. Sí. Y el Castilla, si sale, va a tener más opciones todavía. Mira cómo viene Arribas también un poquito a ayudar en la salida. Pero buena. Cambio de orientación. Va a llegar Obrador. Llega a todo Obrador. Más. Piernas largas también que tiene Obrador. Le permiten cazar muchos, muchos balones. Noel, bien. Ayudando. Echando un cable. En tareas defensivas ahora Noel. La puede recuperar. Bien, no hay de Gallego. Pues no hay falta. Ojo, ahora sí. Ahora sí. La apito. La apito. La apito. La apito. La apito y cartulina. La apito y cartulina amarilla. La apito y cartulina amarilla. Se ha equivocado ahí. Se ha equivocado ahí. Pues. Sí, sí. Y lo ha cambiado. Y mira, lo va a cambiar. Pues me parece que es inteligente el entrenador de Linares. Se hace muy bien. Lo va a cambiar porque además lo ha pillado al lado. Sí, se ha hecho mejor. Pues Aitor igual tenía que haber abandonado el terreno de juego, pero no sustituido. Y el entrenador ha estado muy vivo. Y sí, lo voy a quitar antes de que haya males mayores para su equipo. Ojo, tengo que recuperar a Linares. Ojo que sale Linares. Sale por mediación de Fermín. Fermín hacia la parte derecha. Ojo al centro. Ojo al centro. Mario, 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 Mario. Salió Mavi Sánchez que fue titular en el partido último ante Unionista. Ese partido que Linares dominaba 4-0 cómodo. Y acabó pidiendo la hora. Ganó 4-3. 77 y medio. Mario de Luis. Bien a recibir. Fíjate dónde está Álvaro Martín. Buen partido. Uno más. Como bien has comentado, Cabrera de Álvaro Martín. Sí, mucho trabajo ahí en el centro del campo. Y además siempre jugando con criterio. Dando esa calidad. Sí, sí. Hay mucha calidad en el centro campista. Fíjate, ahora se ha ido Mario. Está Mario Martín, está Teo. Está jugando Peter por dentro, Álvaro Martín. Ojalá es de buen pie. Edgar. Edgar la pide Sergio Arribas. Buen control de Arribas. Salvándola. Esa zona del campo no era fácil. Álvaro Martín. Cambio de orientación. De lado a lado. De derecha a izquierda. Para el control de Obrador. Que inicia, inicia la cabalgada. Se va, se va, se va, se va. Se pone con él. Van a atrás. Peter fuera. Peter fuera. Se le echó muy encima el balón. Al final no pudo conectar bien. Se le fue arriba, pero el partido de Obrador, ojo, es potente. Es que este chico vuela, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué velocidad. Y luego. La dejaron en el molde al lateral, ¿eh? Duarte ya no puede más. No podía más, Duarte. Duarte. Me ha recordado un poco, perdón, lo que le pasó ayer a Moncayola. ¿Cómo se puede decir? Que Moncayola, que además el hombre no es lateral específico, no podía más. Está desesperado. Sí, sí. Ojo, ojo, ahora que viene, que viene el Linares. Teo, bien. Bien, Teo, haciendo esa cobertura, ayudando. Tiene que ayudar Teo. Teo continúa el envío al Esquiménez. Corner. Hay que defender. Prado Maui. Sí, jugador de ataque también y que jugó el otro día como titular. Más cambios en el Castilla. Este partido hay que ganarlo como sea. Se preparan Aranda y Javi Villar. Probablemente Álvaro Martín sea uno de ellos. Sí, Javi Villar más equilibrio, más control. Y vamos a ver el córner, que hay que defender con todo. Y luego Peter a lo mejor también por la banda. Posiblemente. Hay que defender con todo esta acción. 79 de partido, mano izquierda arriba, marcando la jugada. Balón que vuela, segundo palo, despeja. No, mira, mira, qué calidad tiene a Rivas. Le da igual. Ojo, el control algo largo. Ahora de Sergio Rivas, presionada. Pega, no hay fuera de juego. El centro, el centro. Arriba, Rafa Marvel. Marvel, impresionante el partido. Marvel, otra vez. Tiene man, ¿eh? Marvel tiene man. Marvel, otra vez. Obrador. Ahora poniendo un poco de pausa. Se acabó, se termina ese ataque del Linares, que está generando peligro, sobre todo con los centros laterales. Sí, sí. No, no se rinde el equipo jienense, ¿eh? Estando así 1-0 va a estar hasta el final, ¿eh? Pega de nuevo Marvel. Entramos ahora sí en los últimos 10 minutos de partido. 80 de encuentro. 1-0 vale el gol. A la salida de un córner. El árbitro dijo que de Aitor. Parecía de Marvel, pero bueno. Propia meta. Ahí estaba Marvel. Ha hecho su trabajo. Si no ha sido el que ha impactado finalmente, ahí estaba él para molestar. Obrador, que no para. Obrador, que sigue. Obrador, que solo para. No pueden con él. No pueden con él. El partido de Obrador es espectacular. Sí, sí. Muy buen partido de lateral. Bueno, lateral, extremo, carrilero, todo. Ahora se metió por dentro y al de San Cris no le quedó más remedio. Además, por cierto, en su banda juega San Cris, de los mejores del Linares y pocas apariciones. Sí, tuvo un par de ellas en la primera mitad, sobre todo una, con cierto peligro, que luego se dejó caer dentro del área, pero lo ha tapado bien ahí. El cambio, Álvaro y Peter. Lo habíamos dicho, muy bien, muy bien. Insisto, mejor que Jorge también ahora, en fútbol. Aranda. Que haya un campo de fútbol. Y ahí está. Y Villar, ¿no? Villar más equilibrio. Vamos a ver si juega con doble pivote. Tanto de Peter y de... Sí, 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 mucho trabajo dándole calidad. Cuidado al equipo. Y vamos a ver si se coloca Villar y Teo doble pivote o Teo adelanta posición. Y se queda Villar atrás. Nueve minutos para certificar esa posición. Falta de Arribas. De Arribas, no. Sobre. Arribas. Que, por cierto, 90 minutos allí y 81 minutos aquí y el equipo más goleador junto al Castilla. De momento sigue con cero, pero esperemos al final. Esperemos al final. Esperemos al final. Pero el Castilla, insisto, que creo que sin balón está haciendo que un equipo tan ofensivo y tan agresivo en ataque como el Linares, pues... Puede pasar lo que tenga que pasar. Pero hasta ahora muy bien. Pero hasta ahora... Muy bien. Cero goles, no. Cero goles. Cero goles. Sergio Arribas portando el brazalete de capitán. Mano derecha arriba. Marcando la jugada. Y está Arribas. La pone tensa. Segundo palo. Rafa la mete de nuevo. Ahí está el remate, el remate, el remate. Que puede quedar para Noel. Despeja Maui. Ese balón que le puede llegar a Álex Jiménez. Que toca de primeras para Marvel. Marvel buscando la apertura en banda izquierda. Saliendo Obrador por ese costado con Oscar. Aranda, el granadino. Ahí está Aranda. Aranda caracoleando. Aranda que puede jugar atrás. Dice, vamos a tener un poco el balón. Un poquito de calma. De calma, gestionar un poquito. Que vaya pasando el tiempo. Que Linares no lo atenga. No hay prisa. Ahora no hay prisa. No hay prisa. Con tranquilidad. También provocar que salgan un poco. Para encontrar algo de espacio a la espalda. Tienen que ser ellos. Claro, van perdiendo. Tienen que ser ellos. Nosotros podemos estar ahí los 10 minutos que quedan. Tocando si nadie sale. Teo. Además, ganar este partido, por supuesto lo importante es el liderato. Pero es que además, teniendo en cuenta que la temporada es larga, al sexto clasificado, que por cierto es el Linares, le dejas tres puntos más. Fíjate. Para el tema de asegurar al menos el playoff. Edgar por dentro. Viene Noel. Noel de cara. Javi Villar. Control orientado de Javi. Dejando para Teo. Teo en el eje. Manteniéndose en esa posición. Ahora es casi con un doble pivote. Sí, sí. Cuando tanto Teo como Javi Villar. Teo con Villar, sí. Se puede soltar un poquito más Teo. Pero es que el Castilla está haciendo perfecto estos minutos. Si no sale, yo sigo tocando. Óscar Aranda. Se marcha. Aranda del primero, del segundo. Deja de cara. Llega de nuevo para Aranda. Balón dividido. Aranda que mete la pierna. Intentaba recuperar Noel. Buen trabajo. Rápido recuperando de Javi Villar. En esa cobertura. Entregando por la izquierda. Volverá a correr por esa banda. Obrador. Llega el balón dividido. La peleaba Noel. Incluso con la cabeza. Con la cabeza se la ha llevado ahí Fermín. Era, ¿no? Parecía. Era Fermín. Ojo la salida. Bien. Bien, Teo. Bien, Teo. Teo. Pues muy bien. Y que ha pitado. De Teo falta no es. De Teo no puede ser. No puede ser. Nunca. Nunca. Creo que ha sido igual, anterior a esa interceptación de Teo. Porque luego fíjate que bien lo hace. Es que luego la... Bueno, es que yo no entiendo nada. Pero bueno. Es que yo creo que esta no era la repetición de la falta. Esto seguro. Porque no tenía sentido que fuera esta. En todo caso sería falta sobre Teo. Sale el Linares. Ahora por la banda derecha. Buscando a uno de sus futbolistas más desequilibrantes. Buscando a Alex Sancris. Decide retrasar el cuero. Iniciando. De nuevo el Linares. Vamos, vamos, vamos. Hay que aguantar esto. Sí, sí. Hay que dormir líderes. Bueno, dormir no. Dormir toda la semana. No, hombre, toda la semana. Toda la semana sería. Siete días. Siete días mínimo. Mínimo. Y a seguir ahí. Ahí ya no nos mueven. Bueno, seguro. Ahí ya no nos mueven. Pero hay que mantener esto. Hay que mantener esto. Cinco minutos. Más han pasado. Ya no quedaba... Ya quedaba menos. Se nos están haciendo eternos, ¿eh? Sí, sí, sí. Como no llega ese segundo gol... Y mira que no está atacando el Linares. Pero es cierto que es la incertidumbre del partido. Claro, claro. Al final... Siempre presenta... Esa. El equipo que amenaza. Cuando tiene el balón, peligroso. Castilla lo que está haciendo es muy bien. Sin balón, defendiendo, ordenadito. A pesar de que este rival marca tantos goles. Y de momento, como decía, de momento, cero. Otro ataque más. Otro centro lateral se prevé. Ahí la tiene Alex. También Candelas. Vamos a ver qué va a ser Alex and Chris. Ojo al centro. Nada, nada, nada. Se pasea. Venga. Saque de portería. Y momento que aprovecho yo para recordaros... Que a partir de las ocho vamos a disfrutar... Con el mejor deporte en este ciudad de Real Madrid. Del mejor baloncesto de nuestra cantera. En la final de la minicopa Real Madrid-Barcelona. Aquí en Real Madrid Televisión. No solo fútbol. También baloncesto. Sacará Mario de Luis. Venga, vamos, vamos, vamos. Y queda menos. Mario de Luis. Pateando. Largo, largo, largo. Ese balón para la cabeza de Javi Villar. La quería ganar. Ahí falta. ¿De quién? ¿De Javi? De Villar. Y creo que amarilla también para Javi Villar. Amarilla para Javi Villar. Este minuto 86. Queda menos, pero todavía queda un mundo. Se preparan más cambios. Sí, dos. Doble cambio. Las filas del conjunto de Linares. Se va a retirar Candelas, me parece. Va a entrar Abeledo. El otro futbolista que ingresa es Edu Vianja. Se va a retirar Aleix Sancris. No ha tenido su día hoy Sancris. No ha tenido su día hoy Sancris, ¿no? Y fíjate que empezó bien. Empezó de más a menos, sí. Sí, sí, además con una... Lo ha frenado Obrador. Con unos precedentes trayéndose. Además, también Marvel atento cuando ocupaba posiciones más de banda más hacia el centro. Ojo ese balón, arriba. Maribel, otra vez. Maribel, otra vez más. Maribel, Maribel, arriba. Arribas, Arribas Noel. Intentaba devolver de nuevo para el bueno de Arribas. Y un minuto más. Y Noel tiene que intentar quedársela. Está bien jugar de primeras, pero ahí se la podía haber quedado porque era difícil dársela de primeras. Quedar un poquito de oxígeno. Claro. Era difícil. Venía muy arriba. Intentar controlarla con el pecho y darle un poquito de oxígeno al equipo que saliese. Pero bueno. Arriba el balón. Ahora la cabeza. Falta, ¿no? Parecía que se había apoyado. Sí, eso es. Falta sobre Alex Gimérez. Va pasando el tiempo. No llegan a Mario de Luis. Eso es importantísimo. Buenas noticias. Muy buenas noticias, ¿eh? Buenas noticias. Si queda menos. Es verdad que hay muchos centros de banda o faltas laterales, pero la está defendiendo muy bien el Castilla. Y no están llegando a rematar los jugadores del Linares. Esperemos que siga así hasta el final. Que se me va a hacer largo, ¿eh? Quedan dos minutos, algo más de dos minutos más lo que... Has dicho esta frase hace cinco. Sí, sí, sí. Y parece que ha sido ayer prácticamente. Balón de Rafa Marín. Arriba buscando a Noel. Intenta ganarla Noel. Hay que quedarse un balón de esos. Es importantísimo. Estos últimos minutos está costando tenerla y suelta de opciones al rival. Aranda presionando esa salida por la banda derecha. Retrasa. Obliga a esto. Buenas noticias. Cuanto más alejado del área de Mario de Luis. Mucho mejor. Balón por la izquierda. Lolo González. Ya prácticamente cerrando con tres. Sí. El Linares. Y ya jugante muy arriba. Prácticamente todo el equipo en campo que es el Castilla. Vale, por la derecha. Ahora se mete por dentro. La pide Lolo. Ojo que puede recuperar el Castilla. La remata a todas, ¿no? Sí, sí. Era también muy complicada como la anterior. Lleva dos. Están siendo complicadas. Pero el chaval la ha rematado y ha generado peligro. No ha cogido esa rosquita que le diese todavía más ventaja a Noel en el remate. Digo, el pase de Teo. Pero aún así, que bien se tira Noel. Ha hecho dos parecidas, ¿eh? Sí, sí. Dos remates difíciles. 89. Un minuto. Uf, vamos. Que pase, que pase esto ya. Que se acabe ya. Que no añada nada. Va a añadir, claro, evidentemente. Ojo al balón, a la espalda, buscando la velocidad ahora de Maui. Maui que la puede poner. El balón atrás. Bien Teo, bien Teo, bien Teo, bien Teo. Bien Teo para Aranda. Aranda que puede darle salida con arriba. Vamos arriba para matar el partido. Vamos arriba para matar el partido. Bien, arriba, arriba, arriba. Salgo solo, sí. Dice, vamos a probar esto. Esperamos, esperamos, gestionamos. Y tocamos. Eso es, que tenemos calidad para hacerlo. Balón atrás. A vivillar. A vivillar, retrasando. Círculo central. Venga, que sigue corriendo los segundos. Ahí está Javi. Invita ahora a salir la defensa del conjunto andaluz. Viene por la derecha. Hay que entrar, hay que entrar. Hay que entrar. Arribas, Arribas, que sale con ella. Hay que sacar tarjeta. Vamos, Arribas. Arribas, Arribas inventa. Arribas para Aranda. Aranda a la frontal. Aranda. Algo largo ese balón. Pero es que yo creo que no hay la ley de la ventaja ahí. Yo creo que tiene que pitar. Tiene que pitar. Buena recuperación de Teo. Creo que era tarjeta, creo. Buena recuperación. Cuatro, ha dicho. Cuatro. Cuatro minutos. Y ahí es falta sobre Aranda. Y es falta sobre Aranda. Pero sigue, sigue, sigue. Sigue Aranda, Aranda, Aranda. ¡Fuera! Muy suya, muy Aranda. Esa acción. Amarilla, eso es. Amarilla. Pues mira, viene el árbitro ahí. Hay que decirlo. Sí, sí. En la tarjeta. Esperado al que acabara la acción. A Beledo. Sí. El recién incorporado. Pues cuatro minutos más. Bueno, cuatro minutos de aquí al liderato. Vamos, no queda nada. Quedaban más de noventa para el liderato. Ahora solo quedan cuatro. Hay que verlo siempre. Vamos mejorando. Hay que verlo siempre de la mejor manera posible. Hay que vivir la vida con optimismo. Balón para el Linares. Jugando Lucho. Lucho en cortito con su pareja en la zona de centrales. Va a mandar arriba, arriba, largo. Ese balón para la prolongación. ¡Ojo! Falta, 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 falta. Muy bien los defensores del Castilla, los centrales. Hemos pitado nosotros. Yo pues insisto porque el Linares, que es un equipo que lo intenta, que busca ser ofensivo y más teniendo la necesidad perdiendo 1-0. Muy pocas ocasiones ha tenido el Linares. Y eso es el mérito defensivamente del equipo del Castilla. La de Mario de Luis. Sí, sí, sí. De Mario de Luis, la que paró. Y luego defensivamente el equipo ha estado muy solvente en los centrales. Atentos, muy bien. Equipo maduro, ¿eh? ¿Quién lo diría? Estos chavales. Es que es clave esta temporada que el Castilla esté defendiendo tan bien. Un equipo tan joven que defienda tan bien. Y luego con el talento que tiene arriba. Va a tener ocasiones. Pues fíjate. Bueno, se va a cumplir. Si esto sigue así, falta un partido para cumplir una vuelta entera sin perder. Sin perder. Alucinante. Yo creo que el dato es... Muy bien. Bueno, de hecho eso se va a cumplir. Hoy, en el día de hoy, se va a cumplir. Esperemos que sea ganando. Esperemos que sea ganando, eso es. De hecho, el récord, si no recuerdo mal, es 19. Pues... Es 19. Ojo, pues el partido de San Fernando del próximo sábado tiene también esa importancia. Por supuesto, el liderato es lo principal, mantenerlo. Pero cumplir una vuelta entera sin perder, ojo. Y Aranda, una vez más, aprovechando los minutos que le da Raúl. Eso es, del Racing de Santander. Hombre. La temporada 21-22, 19 partidos entre la jornada 16 y la 34. Un histórico, el Racing. Oiga por la izquierda, el Castillo aguantando además estos minutos. Bien, bien, qué madurez de equipo. Bien, Aranda. Aranda intentando marcharse. Falta, falta, falta. Qué va a pitar. Queda un minuto y medio, cabrera. Vamos a ver si recuperamos. Bien, bien, bien. Y ojo, puede matar a Rivas, a Rivas, a Rivas. Vamos, Arribas, a Rivas, a Rivas. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, 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 Arribas! ¡Bueno, bueno, bueno, Arribas! ¡Gol! 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 ¡Gol de Sergio Arribas! ¡Gol de Liderato! ¡Gol del Mago! ¡Punto y final al partido! ¡Tenía que ser él! ¡Tenía que ser Don Sergio! ¡Tenía que ser el Mago! ¡La caza en la frontal del área! ¡Se perfila para el disparo! ¡Contundente! ¡Seco! ¡A la cepa del palo! ¡Toca y para adentro! ¡Marca el segundo el Real Madrid-Castilla! ¡2-0 victoria! ¡Y Liderato del Castillo! ¿Quién iba a ser si no? Pues tenía que ser Merlín, el líder de este equipo. El Mago. ¡Qué balón ajustado! ¡Inalcanzable! Abajo, seco, inalcanzable para el portero. ¡2-0! El Castilla es líder de su grupo de Primera Federación. En un partido muy bien jugado ante un buen rival. Ha sido superior y mejor que el Linares. Y eso dice mucho del Castilla porque el Linares es un buen equipo. Le ha anulado jugando sin balón. Y con balón ha hecho lo suficiente para ganar 2-0. Sobrado, qué grande el Castilla. Por cierto, Liderato y equipo más golador. ¡Más golador! Sí, más que el Linares. Sí, señor. Bueno, noche redonda, noche redonda, ¿eh? Bueno, noche, tarde, lo que sea esto. Sí, sí, nada. Ahí está esto. ¡Qué se va a acabar! ¡Qué se va a acabar! Final del partido, victoria del Real Madrid-Castilla. El equipo de Raúl González es líder del grupo primero de la Primera Federación. Bueno, gran partido de Castilla. 2-0 ante un rival que hasta este momento era el máximo goleador de la categoría. Y solo han tenido una ocasión, una que salió con Mario de Luis a Gelardo. Y ha generado ocasiones, ha defendido muy bien el Castilla, ha movido bien el balón de un lado a otro. Buenas incorporaciones de Obrador por banda izquierda, que ha hecho un partidazo. Y luego, como decía Jesús, el Mago Merlín ha sido el que ya ha cerrado definitivamente el partido con ese gran gol. Cuando la recibe ahí en las inmediaciones del área grande, la frontal, suele sacar magia y así ha sido. Muy completo el partido del Castilla, generando ocasiones, dos goles. El segundo de arriba es una vez más otra joya del Mago, pero insisto en que sin balón el equipo ha estado ordenado. Prácticamente ha sufrido muy pocas ocasiones. Quizás esa que comenta Cabrera, detenida por Mario de Luis. Un equipo solvente, un equipo maduro, un equipo que es líder por méritos propios. Esto va en serio, muy en serio. 18 partidos sin perder y líder. 18 partidos sin perder contra el que era. Hasta ahora, porque ahora... El más goleador, sí, el más goleador. El más goleador, ahora lo podemos decir tranquilos. No ha metido en dos partidos al equipo. El más goleador, ahora el segundo más goleador. No le ha marcado al Castilla en 180 minutos. El mérito de este equipo, insisto, parece mentira, muy maduro. Pues muchas gracias, Jesús. Pues hasta la próxima y el Castilla líder. Y a ti también, José Luis Cabrera. Muchas gracias, nos lo hemos pasado muy bien otra vez. Y a todos por acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión, que a nadie se lo olvide, el Real Madrid Castilla es líder del grupo primero de la Primera Federación. Hasta la próxima.